Derechito al vicio somos R de Cine y en esta ocasión venimos a compartir con ustedes nuestro más humilde homenaje un recorrido sobre la carrera, la obra y el legado que nos dejó Akira Toriyama ya hace un tiempo habíamos hecho una despedida al autor de Berserk, al autor de Yu-Gi-Oh y cada uno, dentro del universo del manga pudo impregnar su propia impronta, su propio estilo pero Akira Toriyama nos dio un tipo de fantasía fantasía bastante alegre en ese mundo que creó en el mundo de las peleas de Dragon Ball en el mundo medieval de Dragon Quest en el mundo distópico de Chrono Trigger y en varias obras que él mismo hizo y que hoy vamos a ver elementos propios del autor dentro de estas para nosotros la sonrisa de Akira Toriyama es la misma que tiene Arale o la misma que tiene Goku es algo icónico de él, pensar en él y sonreír porque además sus obras nos recuerda a nuestra juventud cuando descubrimos Dragon Ball en la tele cuando compartíamos las figuritas y es por eso que ahora queremos hablar de todo su recorrido como mangaka de los mejores arcos de Dragon Ball y Dragon Ball Z y de Super también si tenemos tiempo y compartir con ustedes solamente alguna emoción que nos haya quedado y que seguirá quedando en nosotros mientras siga existiendo Dragon Ball, mientras siga existiendo su legado así que vayámonos derechito al vicio y comencemos esto preparándonos unos mates preparando algo para tomar, para acompañar este podcast y vayamos por el principio Akira Toriyama había nacido el 5 de abril de 1955 como dice en Wikipedia, como ustedes sabrán, nació en Nagoya en Japón y él iba a ser el autor de su primer serialización en la Shogaku Gang en la revista Jone Show, Dr. Slump pero antes de eso ya había hecho otras obritas muchas de ellas habían sido unitarios y algunas bastante cortas pero el éxito pegaría justamente con Dr. Slump al poder crear personajes que parodiarían varias películas que tendrían ese estilo cómico bien fructual en sus personajes o sea vas a ver que el doctor se tira pedos, es un vago, está todo el tiempo caliente van a ver que hay cierta picardía en esta cosa de personajes que son infantiles pero que también tienen chistes para adultos toda esa locura bien medida comenzaría ahí y después sería trasladado a Dragon Ball su segundo gran éxito en la revista y el que más recordaríamos hasta el día de hoy en todo el mundo en Latinoamérica también vamos a ver que después empezaría a ser contratada para desarrollar personajes para la saga de videojuegos como Dragon Quest, como Chrono Trigger, exitazos total pero, 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 empecemos por lo básico él empieza a dibujar en la secundaria y empieza a participar de los diferentes concursos para meterse en la revista varios, varios mangas que pudo hacer autoconclusivamente o sea de un solo capítulo, un solo tomitos se encontraban entre ellos Agua by War Misterio Surrenjack Wonder Island que tendría dos partes aquí la isla Highlight la chica detective Tomato My Matic también Escape Mr. Who Lady Red Señorito Kenosuke Sancho Mamejiro Tajimagi no lo llegué a ver para nada bueno, también había hecho algunos especiales para Dragon Ball como Dragon Ball Fusions y después algunos mangas que no fueron recopilados eran por ejemplo capítulos sueltos que iban saliendo como uno en el que presentaban a Piccolo Daimajou otro donde presentaban a Vegeta el Príncipe de los Saiyajines o Han y Trunks del futuro ese manga por ejemplo después lo veríamos en el OVA que veríamos en ese capítulo especial que veríamos en la serie de anime pero también hay capítulos de mangas que fueron bueno, fueron producidos por Toriyama pero serían dibujados por Toyotaro su actual, o sea, su actual pupilo aquel que sigue el legado de Toriyama Toyotaro tendría que hacer estos mangas junto con él el de la película de la resurrección de E.F. de Freezer y de Dragon Ball Xenoverse 2 el manga también tendría otras obras cortitas como Polaroid, Dragon Ball ya ves que empieza a ver estos elementos como de dragones ahí en varias de sus obras Cashman, el guerrero ahorrador es un superhéroe bastante bizarro Gogo Ackman, Alien Pick, Kashika Neko Majin que fue bueno después recopilado en un solo tomo bastante especial que se publicó acá en Argentina por la editorial Ibrea Sanland que me parece que iba a estrenar animación o ya se estrenó, no la llegamos a ver Shinga Patoroku, Yako y Katsura Akira pero sí, los que tuvieron entonces mayor éxito los que fueron serializados serían Doctor Slump que empezaría de 1980 hasta el 84 en el 81 ganaría el premio al mejor manga después Dragon Ball que sería serializado en más de 40 tomos desde el 84 al 95, imaginate después te digo imaginate porque acá no llegó en los 90 gracias a canales como Magic Kids pero ahí recién terminaba el manga de publicarse en Japón Vuelve a Goku y sus Amigos salió en un tomo recopilatorio en un tomo único en el 2008 que esto vendría acompañado de una de las últimas películas que es lo que haría que después volviese con Dragon Ball Super y Dragon Ball Super que empezó a publicarse en el 2015 en adelante pero ya con el trabajo de Toyotaro ya tendría a su aprendiz bajo su ala después habrían mangas spin-off algunos salieron con algunas películas por ejemplo a ver, Dragon Ball Episodio de Bardock se estuvo publicando del 2010 al 2011 lo de Bardock es un lío bárbaro que ya lo vamos a hablar dentro de un ratito Dragon Ball Heroes que empezó a publicarse en el 2010 y todavía continúa con la ayuda de Toyotaro Dragon Ball Yamcha Gaiden ojo con este que se publicó acá en Argentina por la editorial librea pero lo hizo John Lee es un spin-off es un isekai que se mete dentro del universo de Dragon Ball con el personaje de Yamcha y que la editorial lo termina entonces acá armando y haciéndolo canon no dentro del universo de Dragon Ball pero sí dentro del universo de la editorial es muy bizarro, muy gracioso hay muchos mangas así de Dragon Ball poco con esto y después él trabajaría directamente en las películas animadas de Dragon Ball Z la batalla de los dioses la resurrección de Freezer Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Super Hero junto con Toyotaro pero ya estaría él produciendo también vamos a hablar un poco de la película de live action que al día de hoy el actor, el que protagonizó es el live action de Hollywood está pidiendo disculpas públicamente por lo que sucedió también le rinde homenaje a Akira Toriyama por no haber cumplido con las expectativas pero todo eso también lo hablaremos al final y después sus personajes que había diseñado los hizo para Dragon Quest Tobal número 1 y 2 Chrono Trigger para los videojuegos de Dragon Ball y Dragon Ball Z ojo que en algunos videojuegos hay personajes extras y para Blue Dragon John Fox y para Kusokagaku Sekai Gulliver Boy hizo un par de personajes también y después aguarden un segundo me parece que el perro del vecino está tratando de ligar con los perros de la vecina pero bueno ya habiendo pasado de eso también creó el diseño de los personajes de Dragon Ball Z pero la historia se dice que no la hizo sino que la hizo el estudio que la produjo así que Dragon Ball Z este es como un spin-off que transcurre en el futuro pero 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 no es Dragon Ball conciso no es lo que vemos en el manga original de Akira Toriyama y ahora dicho todo esto así nomás podríamos decir que es un Excel de una gran obra reconocida después de otra gran obra mucho más reconocida y después muchos tomos unitarios pero en cierto momento él deja de dibujar y empieza a producir y es eso lo que vemos nosotros en Dragon Ball Super y es 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 tío es totalmente distinto a su obra original pero logra continuar con los elementos más importantes con los personajes que más queremos y con un mundo más fuerte de lo que él había creado así que todavía da para continuar todavía va a continuar Dragon Ball Super y se espera mucho de su próxima de su próximo anime es bastante raro Dragon Ball Daima donde van a ser todos chiquititos es un guiño a lo que sucede en Dragon Ball GT pero empecemos por el básico por el original por el que nosotros conocimos acá en el canal de Magic Kids o también después en Cartoon Network se fue trasladando la serie vamos a arrancar por el primer Dragon Ball hablamos de Dragon Ball y lo que uno recuerda cuando es chico es que acá en Argentina llegaron los acá hubo un desfase de tiempo total en los 90 por ejemplo en Argentina y en Latinoamérica donde ya había publicaciones de Dragon Ball en Estados Unidos y en España entonces cuando salió el anime allá en España estaban publicando la serie roja las revistitas donde iban recopilados de uno a dos capítulos del manga así de refinitos como si fuesen cómics y en Estados Unidos pasaba algo parecido pero nosotros veíamos entonces cómo llegaba todo eso por parte de Planeta D'Agostini me parece que era la editorial y lo íbamos cazando de a poco y encontrábamos cosas que nosotros todavía no veíamos en el anime hasta que alguien dijo bueno vamos a poner el anime en Argentina ¿qué anime? o sea ¿qué versión de Dragon Ball nos encontramos? nos encontramos con uno donde el personaje de Goku no se llamaría Goku sino que se llamaría Cachito y en la serie no se llamaría Dragon Ball se llamaría Cero y el dragón Cero y la aventura esperen que vamos a googlear un poco porque es bizarrísimo Cero y el dragón Cero y el dragón Cero y el dragón mágico le llamaron Cero y el dragón mágico lo llamaron por acá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en el 86 nos habían vendido la cinta con el nombre de Cero y el dragón no Dendetsu como la aventura de Cero ¿quién puso ese nombre? ¿por qué tendríamos que después traducirlo y doblarlo a eso? bueno así nos vendieron la primera temporada de los primeros 60 capítulos de la serie con dos películas a la par y digamos que no fue un éxito cuando llegó a la Argentina a ese punto pero después Magic Kids un canal que empezaría siendo argentino pero que después se volvería pan regional en toda Latinoamérica contrataría tomaría la versión doblada de México la cual nosotros conocemos hasta el día de hoy ya tenemos la voz de Goku en nuestra cabeza cuando leemos un meme la de Vegeta también que ahí sí se llamaría Dragon Ball a secas y la historia sería totalmente distinta ahí sí le daríamos más bola ya estaría en el canal de Magic Kids donde los chicos nosotros salíamos del colegio corriendo tomamos la chocolate y pumba estaba bien a tele y ahí sí pegaría pegaría con la llegada de varios posters o sea de los juguetes de los clones de los juguetes japoneses o sea acá tenemos juguetes que eran de plástico hueco pero que eran exactamente iguales a los japoneses solamente que más chinescos aguarden un instante sí esa es la alarma de cuando uno de mis pokémones agarra un caramelo raro en Pokémon GO pero bueno entonces entonces tendríamos la primera temporada de Dragon Ball a la par de los primeros juguetes que llegaron al mismo tiempo ahí en los 90 en el final de los 90 ahí en medio en el medio tiempo y empezaría con la primer gran aventura los que en el manga serían los capítulos del 1 al 23 y en el anime serían los primeros 13 capítulos Goku es un pibe que se encuentra ahí en medio de la nada en medio del monte y llega detrás suyo se alimenta solo se alimenta solo en el bosque golpea hay un animal y se lo come directamente es medio bruto pero muy feliz y llega una piba de pelo azul llamada Bulma que ya es más tecnológica tiene su propia moto que la guarda en una pastilla en una cápsula y tiene así y tiene una esfera tiene el radar del dragón con el cual le dice vos Goku tenés una esfera y me la quiero llevar y se queda parada como que una esfera y si resulta que Goku este pibito este pibe super salvaje super alegre pero super solitario jamás había visto una piba y tenía una esfera anaranjada con una estrella adentro cuatro estrellas adentro llamada la esfera del dragón Bulma le explica entonces que al reunir siete de esas esferas que están dispersas por todo Japón o por todo el mundo digamos que no es Japón pero por todo el mundo de ellos pueden invocar al dragón Shenron que es un dragón divino que le concederá un deseo al que lo invocó entonces Goku le dice no pará esto es el regalo que me dejó mi abuelito antes de morirse y Bulma lo termina convenciendo de que bueno te voy a dar cositas te voy a dar comida si me ayudas a juntar esa esfera del dragón después te la devuelvo le dice y Goku dice bueno está bien pero vos que sos porque el chabón vivía solo jamás había visto a una piba y le empieza a toquetear y Bulma lo acaba y dice dale vayámonos y así empieza su primera aventura así es el primer encuentro entre ambos que iniciaría con este gran viaje que como ustedes sabrán es una especie de sátira una especie de comedia que parodia al viaje al este que es un clásico de la narrativa de la literatura china que también lo verían en Mosse en varias películas entonces viaje al oeste digo viaje al oeste no viaje al este entonces Goku con esta Bulma que con esta piba recopada en su propia moto re tecnológica empieza en un viaje a buscar las esferas del dragón donde conocerían a varios de sus amigos a los más clásicos teníamos al cerdito Ulong que era un chabón era un cerdo que se transformaba en lo que quería y que ahuyentaba todo un pueblo entero de campesinos para quedarse con las pibitas de ese pueblo para casarse con todas ellas y volverlas unas atorrantas Ulong termina siendo amigo de Goku termina uniéndose a su equipo después se encuentran con Yamcha Yamcha era un forajido del desierto que estaba con un gato que también se transformaba y también había ido al colegio donde estaba Ulong entonces tienen esta rivalidad entre estas dos mascotas y Yamcha jamás había estado con una prueba porque les daba vergüenza pero tenía técnicas de combate de lobo o sea era un lobo solitario rudo era un ladrón del desierto y entonces le quiere robar estas esferas a Goku a Bulma cuando se entera de lo que son y dice no voy a ir con ellos voy a tratar de reunir todas las esferas y voy a cumplir mi deseo poder encarar a una chica mientras que Bulma lo que quería era conseguir novio cosa que después se va a ir conectando pero a todo esto siguen en esta aventura por el desierto ¿quién está detrás de ellos? ustedes dirán tiene que haber cierto rival tiene que haber algún drama algo con lo que confrontarse bueno existe algo llamado bueno esto le da el nombre a la saga que es la saga de Pilaf resulta que había un sujeto que tenía su propio reino Pilaf era como una especie de enanito ahí malvado medio verdoso medio inhumano esto es algo que tenemos que aclarar en Dragon Ball en el universo de Dragon Ball hay personajes que son antropomorfos que son animales pero que actúan como humanos también hay animales que son mascotas o sea hay un perro que habla guau 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 y hay un perro que le dice hola ¿cómo estás? creo que lo dije bastante mal pero entonces hay sujetos extraños que no son extraterrestres y entre eso se está Pilaf un enanito un duendecito chiquitito pero que tiene su propia armada y su propio reino y que quiere conquistar el mundo para eso quiere las esferas del dron y para eso va a perseguir a Bulma a Goku a Yamcha y los va a querer encerrar a ellos entonces durante esta saga Goku va a ir buscando las diferentes esferas va a pelear contra Yamcha va a encontrarse con varias sorpresitas de este mundo y lo descubriremos que Goku al tener una cola rara detrás de su trasero él se transforma en las noches de luna llena en una bestia imparable en un mono gigantesco una especie de King Kong que lo rompe todo que tira rayos que puede destruirlo todo y destruye el castillo de Pilaf pero 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 al cortarle la cola vuelve a la normalidad una vez que sucede esto descubrimos que entonces él había dañado a su abuelo y que por eso el abuelo murió y él quedó solo totalmente en el amparo del bosque pero logra enrollar las esferas del dragón y con ese deseo en medio de esta vorágine de diferencias entre los personajes entre el que está Pilafo entre el que lo secuestran en el que descubren que él es un hombre mono gigantesco vemos que existe el deseo más raro del universo que es pedir unas panties de mina unas pantaletas unas bombachitas ahí te digo recién salía del supermercado de unas bombachas normal que hacen que el deseo se pierda pero al final Yamcha logra encarar a Bulma Bulma logra tener un novio y Goku logra hacerse amigos y comer con ellos y Pilaf y todo su castillo y todo su reino termina totalmente destrozado esa es la primera aventura y como ustedes se darán cuenta Pilaf es como una especie de representación de estos villanos genéricos que aparecen en bueno como vemos en Dragon Quest o en ese tipo de arquetipo de aventuras de RPG vayamos al siguiente paso que es la saga del torneo de artes marciales el número vigésimo primero es así que Goku en medio de este camino había conocido a ciertos personajes loquillos por ejemplo me parece que ya había conocido a Oxatan ya había conocido a amigos que habían entrenado con su abuelo porque esto es importante el abuelo de Goku lo entrenó le enseñó a ser bueno lo había encontrado cayendo en la tierra en una especie de nabe rara se golpeó la cabeza y pasó a ser malo a ser bueno pero le enseñó entonces a comer a divertirse y a entrenar artes marciales y es así que el abuelo tenía varios amigos que también habían entrenado con él uno de esos fue Oxatan Oxatan era como una especie de rey demonio también de su propio castillo con una hija que es una princesita que también anda en bombacha y con armadura y otro más que es el maestro Roji el cual en esta saga le va a enseñar a Goku a volverse un guerrero tan polenta como el abuelo el maestro Roji también conocido como el maestro de la escuela tortuga del capítulo 24 al 31 va a empezar a entrenarlo junto con su nuevo pupilo que es el personaje más importante de Dragon Ball se puede decir si el pequeño Krillin un jaboncito que podría decirse que es un monje al estilo budista con 6 puntitos en la frente y no tiene nariz que va a empezar a competir con Goku para ver quién va a entrenar quién va a ser el mejor discípulo del maestro Roji y Roji les va a dar varias pruebas raras una vez que completan esas pruebas como por ejemplo buscarles la hoja de un fénix directamente para calentar su sopa o cosas por el estilo buscarle una novia van a regresar va a entrenarlos y los va a meter en un torneo que es el torneo de las artes marciales donde se reúnen los más poderosos de todo el mundo con un gran premio que es un montón de dinero esto va a ocurrir acá en el mango original del capítulo 32 al 54 y en el anime del 14 al 28 una de las misiones que les había dado para entrenarles es ir y rescatar a una bella durmiente en un castillo bastante bizarro en un castillo bien draconiano bien castelvania para que sea su novia y es ahí donde nos encontraremos con Lange una piba que es amorosa una piba que es re linda de pelo azul también hay muchos personajes de pelo azul acá en la serie pero que cuando estornuda te caga tiros te caga tiros al estilo Rambo rubia bien yankee y vuelve a estornudar y vuelve a hacer un bomboncito entonces este personaje puede ser olvidado pero es muy gracioso muy icónico y queda ahí viviendo al lado del maestro roji aunque no sea su novia claro que no después de este torneo donde al final Krillin y Goku terminan enfrentándose a roji pero disfrazado de Jackie Chun un niño Jackie Chan terminan terminan ahí sin vencerlo Goku no vence este torneo esto es algo importante no logran vencerlo y encima Jackie Chun tenía un rival que ya lo vamos a ver en el siguiente torneo empieza entonces la saga del ejército del lazo rojo del capítulo 55 al 96 en el manga y del 29 al 68 en el anime pero nosotros no le llamamos blazos rojos es el Red Ribbon o la patrulla roja acá en latinoamérica a la par de esto iban saliendo películas por ejemplo en la primera saga sale la película la leyenda del dragón Shenron después sale en el torneo de artes marciales 21 sale la película la bella durmiente en el castillo del mal que es el que te contaba recién y sale también ahora la película el camino hacia el más fuerte sin embargo esos son como pelis recopilatorias o con datos extras está bueno en la saga del ejército de la patrulla roja vamos a ver que está esta patrulla que es más o menos medio nazi medio rusa que quieren también las esferas del dragón obviamente y Goku se lo va a impedir Goku se mete en el se mete se puede decir en el cuartel de ellos ya van a ver que hay ciertos elementos medio dependientes películas medio Hollywood en el mundo de Dragon Ball entre los entre los súbditos de la patrulla roja nos encontraremos un androide con forma de Frankenstein un ninja bastante tramposo un colorado pero que es el más colorado de toda la patrulla roja que es fenomenal y me parece esperen que me acaba de salir otro mensaje de Pokémon GO y seguimos pero una vez que Goku logra vencerlos a todos y rescatar y salvar a un pueblito y hacerse amigos de un indio empieza el palacio de Baba la Divina Goku va a conocer al final de este arco a Uranai Baba Uranai Baba es la hermana del maestro Roshi y es una viejachi que es medio bruja que puede comunicarse con el más allá que le va a hacer comunicarse con su abuelo es re emotivo todo esto esto lo vemos del capítulo 97 al 112 o en el anime del 69 al 82 y encima Uranai Baba a pesar de ser viejarda tiene también esta cosa este humor medio bizarro medio de mirá estoy en bolas una cosa así es mortal y comienza el torneo número 22 de artes marciales los torneos acá son muy importantes es muy tremendo del capítulo 103 al 134 y del 83 al 101 en este nos encontraremos al rival al rival del maestro Roshi que tenía sus propios súbditos o sus propios discículos Tenjin Han un chabón pelado medio místico con tres ojos tres ojos tenía Tenjin Han que era fuerte acá acá las artes marciales son muy importantes en Dragon Ball Tenjin Han con su pequeño amiguito chavos con una especie de coreano blanco medio raro con poderes psíquicos que podían detenerlo a Krillin en medio del combate podía hacerte volar pero era chiquitito o sea lo golpeabas por la espalda y ya estaba perdía la batalla pero Tenjin Han no Tenjin Han era un tipo más alto siempre estaba en cuero era como una versión de Krillin que es un monje pero más grande y más poderoso un Krillin más potente por así decirlo y tenía diferentes técnicas que te tiraba la luz del sol te tiraba como se llama fuerza vital directamente en el pecho podía flotar en el aire podía saltar a lo loco y nos dio una de las mayores batallas mayores batallas que habríamos visto en Dragon Ball contra Goku en la final de este torneo pero obviamente también antes de pasar a estos capítulos anteriores nos encontrábamos con otros personajes más locos como Togepai Pai que también había sido uno de los discípulos de este rival del maestro Roji y que volvería en forma de Cyborg volvería en forma de Cyborg para querer venganse de Tenshinhan y de Goku o sea una locura total que buenos personajes pero pasamos al final del torneo exactamente cuando terminan Goku pierde antes de esto Goku no había ganado ninguno de los dos torneos anteriores Goku vuelve a perder contra Tenshinhan pero le demuestra que la pelea es el camino hacia el heroísmo que no tiene que ser un hijo de Puchi como su maestro entonces el final Tenshinhan y Goku terminan respetuosamente su combate que se habían saltado hasta el medio del aire y se habían golpeado completo hasta caer el que terminaba tocando era el que perdía o sea tremenda pelea pero al final de este torneo ocurre lo peor viene alguien viene a uno de estos seres fantásticos como hay en este mundo de Dragon Ball y mata a Krillin lo mata a Krillin directamente algo que destroza el corazón de Roji que destroza el corazón de Goku y el de todo chico que estaba ahí comiendo sus cereales tomando su mate cocido diciendo no para Magic ¿qué pasó? pum se muere Krillin entonces Goku está furioso quiere vengarse quiere saber quién lo mató y por qué pero 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 ojo existen las esferas del dron entonces dicen vamos a cuidar el cuerpito de Krillin vamos a buscar las esferas para salvarlo ¿quién aparece ahí? ¿quién mató a Krillin? empieza la saga de Piccolo Diamond Hawk que es Piccolo el rey demonio sí o sea Piccolo el rey demonio es como el rey demonio que aparece en los RPGs pero en el universo de Dragon Ball la representación del mal final entonces en esta saga resulta que había un alienígena verde que representaba a la maldad que había nacido de bueno del dios de este mundo de Kamisama Goku tiene que entonces llegar a Kamisama llegar a dios conseguir el entrenamiento máximo de esta saga para poder vencer al rey demonio que estaba buscando las esferas del dragón para volverse inmortal y así conquistar el mundo para volverse joven mejor dicho tener la juventud que no tenía antes ya que ahora era viejo y ya que él había sido uno con Kamisama y se habían separado por lo que su fuerza no era suficiente para vencerlo a Kamisama o para vencerlo a los demás pero Kamisama estaba viejo también muy viejo entonces Goku entrena entrena con Kamisama llega a la torre del cielo para poder entrenar muy épico todo en medio de ese viaje va a pelear contra dinosaurios contra todos los súbditos de Piccolo Daimajú incluyendo Daimajú va a terminar cruzándose con el pequeño Pilaf y lo va a meter dentro de su de su equipo de su grupo por así decirlo Pilaf vuelve a aparecer o sea Pilaf aparece al principio y al final de esta parte de Dragon Ball y Goku bueno Goku va a sacar entonces no te digo lo distinto pero va a poder sacar todo su gran potencial y pelear contra él mano a mano cara a cara contra Piccolo Daimajú y va a terminar venciéndolo con el golpe del dragón o el golpe del dragón no me acuerdo si es que sale de acá en este momento cuando lo vence porque Goku tiene que vencerlo sin volverse malo es una cosa rara lo que le digo no es canon del anime pero Goku tiene que vencer al mal sin volverse malo porque es como la prueba final del guerrero dentro de este camino dentro de esta búsqueda de fuerza y logra vencerlo logran salvar a Krillin con las esferas del dragón pero Piccolo no muere la maldad no muere directamente él logra sacar un huevo de su cuerpo que va a ser él mismo supuestamente pero va a seguir su legado o sea en realidad es su hijo pero con sus propios genes era como una especie de alienígena medio reptiliano claro que sí y es así que comienza del capítulo 133 al 153 del anime y del 166 al 194 del manga el vigésimo tercer torneo de las artes marciales han pasado varios años y Goku ya tiene como unos 15 años en esta parte ya creció entrenó ahí con Kamisama re tranquilo y volvería porque sabe que no me acuerdo si acá le habían adelantado que se tenía que enfrentar a la maldad de nuevo o directamente porque tenía que ganar en este nuevo torneo pero se vuelve a reencontrar con Krillin con Yamcha con Bulma con Desihan y sus amigos con el maestro Roshi todos felices todos contentos pero del huevo que había salido de Piccolo de Maju había nacido un nuevo Piccolo un nuevo Picolito que también tenía técnicas de tirar láser de quemar el bosque de transformarse su ropa de la nada y es la representación del mal la representación del mal pero en un estado más inocente más propio en lo que quiere es vengarse directamente de Goku por haber matado su papá pero no tiene otra intención ni de conquistar el mundo en principio en principio si quiere conquistar el mundo porque fue legado de su otra versión pero lo importante es vengarse y pelear y destrozar a Goku para eso en medio del torneo va a terminar volviéndose gigantesco va a romperlo todo va a casi aplastar a Krillin y Goku ya un poco más grande más gigantesco logra derrotarlo pero no lo mata solo lo vence entonces está esta cosa de que llegan a tener el mismo poder Piccolo se termina yendo pero no lo mata algo pasa en Piccolo que no logra derrotar a Goku pero que se va a ir hasta poder hacerlo y Goku como termina esta saga esta parte Goku resulta que le había prometido a la hija de Oxatan de este amigo del maestro Roji que se iban a casar pensando que el casamiento era un banquete que era comer y si llegó Milk esta piba la hija de Oxatan para decirle vos me tenés que cumplir la promesa vos me tenés que entregar el anillo y Goku le dice dale entonces al final los dos se van en la nube voladora a punto de casarse y ser felices para siempre así termina rarísimo Dragon Ball la primera parte pero como ustedes sabrán las cosas no terminan cuando están tan buenas las cosas tienen que continuar y es así que empezamos con la saga de Dragon Ball Z claro que si en la saga de Dragon Ball Z vamos a ver que ha pasado un par de añitos más y que sorpresita nos encontramos bueno hay cosas que pasan que se van a ver después un par de capítulos después como un especial de televisión pero arranca con la saga del ataque de los Saiyajins del capítulo 195 al 242 del manga y del 1 porque ya el anime termina Dragon Ball así como tal después el anime vuelve a salir pero con el nombre de Dragon Ball Z los productores de Toy Animation me parece le querían haber puesto Dragon Ball 2 pero como que más o menos no quedaba bien le metieron Z algunos dicen que puede ser un error de tipeo pero el Z tiene cierto significado en Japón es como un Senkai es como un plus ultra es como un vamos a darle un más más entonces en Dragon Ball Z del capítulo 1 al 35 comienza la saga de los Saiyajins pero con algunos extras claro que si en el manga sería del 195 al 242 empieza para comenzar la película de Garlick Junior Inmortal Goku es un tipo que creció que tiene un hijo llamado Gohan chiquitito al cual le puso en su gorra una de las esferas de entradón la de 4 estrellas que le dio el abuelo y Garlick Junior que era como un rival de Kamisama para volverse Kamisama termina regresando para tomar esas esferas en esta película y querer ser inmortal logra completar su deseo se vuelve inmortal pero Goku lo termina encerrando junto con Piccolo o sea haciendo equipo con Piccolo con el joven no con el Daimahoo y lo encierran en una dimensión oscura en un agujero negro bien al estilo Superman queda encerrado Darlick Junior en esta película en este OVA que después saldría en el anime un par de capítulos después como un extra pero no es canon y también saldría la película el más fuerte del mundo pero bueno vayamos a la parte de anime que si forma parte del manga en la saga de los Saiyajins vamos a ver que Goku entonces creció se vuelve a encontrar con el maestro Roji con sus amigos tiene un hijo llamado Gohan se casó con Milk vive en una casa hecha por la platita de Oxatan y del último torneo de artes marciales que encima rompieron todo rompieron todo el estadio y tardaron años en volver a sacar otro torneo pero Goku está feliz de alguna forma la puso y tiene un hijo lo cual a nosotros nos sorprendería digamos esta es como la segunda generación Gohan que es el nombre del hijo de Goku va a ser como el nuevo Goku pero no resulta que Gohan es un chico muy estudioso muy introvertido muy chiquitín muy llorón no sabe pelear y encima Milk lo malcria le dice vos tenés que estudiar para volverte abogado y no vas a ser luchador de artes marciales como yo o tu papá o el zorro de nuestro abuelo Oxatan y Gohan le dice si mamá si mamá ahí todo chiquitito pero que sucede llega de la nada del espacio una esfera gigantesca una bola gigantesca como si fuese una pelota de béisbol pero gigante y en esa nave sale un guerrero de pelo largo pelo negro bien metalero con un objeto con un radar un rastreador de energía en el ojo bien futurista y busca con ese radar a los sujetos más fuertes del planeta con quien se va a encontrar primero con Piccolo ahí pelea contra Piccolo y lo hace Papa recuerden que para este punto Piccolo era el tipo más fuerte que habían vencido recién años atrás y lo derrota después va a buscar a Goku en la isla de Roshi y que nos encontraremos nos encontraremos que es el hermano de Goku que vino del espacio lo cual nos dice que Goku también vino del espacio es de una raza llamada Saiyajin o Saiyan directamente en Japón en el cual ellos son por sí mismos fuertes ven la luna y se transforman en monos gigantes y conquistan planetas para un sujeto que conquista planeta los vende un pirata del espacio por así decirlo y entonces a Goku de chiquito al ser muy débil al ser de clase baja dentro de esta raza lo tiran a la tierra un planeta donde son todos débiles entonces dice bueno va a vencerlos y lo van a conquistar Goku se golpeó la cabeza al caer a la tierra entonces no los conquistó y se volvió el Goku que conocemos el Goku bueno Raditz le dice dale tenés que destruir este planeta y vamos a llevarnos a todos pero si no lo haces porque Goku le dice que no quiere hacerlo no secuestra a Gohan y le dice me lo voy a llevar le interesa hasta el mediodía para venir a buscarme habiendo matado a 100 humanos a 100 humanos los quiero ahí en forma de pirámide en estafa piramidal y entonces ¿quién viene? Piccolo Piccolo a decirle Goku vamos a hacer equipo vamos a vencer a este tipo que seguramente entre los dos vamos a poder hacerlo pero a todos los demás los ningunea tipo Plilin fuera Shamcha fuera Dunshinhan fuera Jaja Roshin fuera y los dos van a buscarlo a Raditz y a Raditz lo comodo es que con el radar que tiene ahí el radar de Sanyagin ve los poderes de cada uno dice si se juntan va a ser un problema contra mí pero si los agarro ahora no va no hay problema y entonces ahí Piccolo tiene una escena más genial se quita la ropa y está todo pesado había entrenado usando ropa mega pesada y Goku había hecho lo mismo con sus botas y con su remera y su chaleco de puro plomo papá los dos empiezan a pelear contra Raditz Raditz ahí que tiene que puede Raditz puede volar entonces Goku por inercia aprende a volar Piccolo como era medio mágico ya sabía volar y ambos lo agarran a Raditz y termina sacrificándose Goku para poder vencerlo con una técnica de Piccolo que duplica su energía en un tiro lento es una cosa bien RPG ay dios a ver como se llamaba esa técnica no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba pero bueno Gagliuk Ho es la de la de Vegeta pero la cosa es que Goku entonces con Piccolo logran vencerlo a costa de su vida entonces decimos no murió Goku Gohan despierta su poder de la nada para hacerse más fuerte y resulta que es más fuerte que Goku y que Piccolo solamente cuando se calienta y cuando estamos a punto de despedir a Goku y decir vamos a buscar las esferas para salvarlo pum su cuerpo desaparece desaparece y en ese momento les habla alguien que está por encima de Kamisama Kaiyo-sama el dios de los dioses en el más allá y les dice que por pedido de Kamisama lo va a entrenar pero que tienen ahí más o menos un año hasta que llegue una amenaza peor ¿qué amenaza dicen? resulta que en el radar que tenía Raditz se había transmitido toda la información de la pelea de la tierra y de las esferas del dragón a dos Saiyajines que son los últimos de esta raza ellos habían sido los últimos de este planeta que se murió y explotó y todo que son más poderosos que Raditz y que van a llegar a la tierra para robar esas esferas del dragón entonces acá continúa la idea de que las esferas del dragón son importantes como elemento dramático en esta historia entonces en ese año Kamisama que había entrenado a Goku va a entrenar al resto de los guerreros Z para poder enfrentar a Vegeta y a Nappa estos Saiyajines poderosos mientras que Goku va a entrenar con Kaiyosama que está por encima de Kamisama en el más allá empieza los capítulos más bizarros por ejemplo Goku en el más allá va a conocer a Enma Daiyosama que es el tipo que decide si vas al infierno o al cielo en el cielo hay como capítulos extras que son solamente del anime pero están bastante graciosos llega a un mini planetita donde está Kaiyosama el más poderoso de todos el dios de dioses y resulta ser un gordito gracioso que le gustan los chistes los chistes raros los chistes fáciles Goku logra entrenar con él a ser siendo más fuerte más poderoso en un planeta que está compactado de presión y de gravedad lo cual va a hacer que su cuerpo se vuelva más ligero y más potente en la tierra y mientras pasa todo eso Goku tiene que encima atravesar una milla enorme en un camino llamado el camino de la serpiente para salir y entrar de ese planeta al cielo y así volver a la tierra cuando lo revivan pero 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 ¿qué sucede? pasa el año llega Vegeta y Nappa a la tierra y son más poderosos que cualquiera Nappa empieza a destruir un pueblo entero el chiquitín que es Vegeta que es más chico que Nappa resulta ser el príncipe de la raza de los Saiyajins un tipo maléfico que totalmente ningunía todos con la fuerza que tiene porque él es de raza superior ya naturalmente mientras que Goku era de raza inferior la más débil de todos de toda su raza pero 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 ¿qué ocurre? llegan a la tierra los guerreros Zeta se enfrentan a ellos y Goku todavía no sale del camino de la serpiente no regresa a la vida y en medio de toda esa corrida es cuando Vegeta y Nappa terminan matando a Yamcha destrozándole un brazo a Ten Shin Han matando a Chaos invocan en la tierra unos alienígenas verdes llamados Aibamans para que peleen contra todos para que hagan bolsa a Krillin para que para que los destruyan directamente entonces en medio de esa pelea Gohan que había entrenado con Piccolo Piccolo entrenó a Gohan ¿entendés? Piccolo que era la representación del mal termina entrenando al hijo de su rival para vengarse y destruir hasta amenaza más poderosa que ellos y en esto empieza una relación de maestro y aprendiz que hace que Piccolo no sea tan malo y se vuelva tan bueno tanto al punto de sacrificar su vida por el hijo del enero por Gohan es un momento épico un momento épico que pasa Nappa también termina siendo derrotado cuando llega Goku al fin llega Goku más fuerte más rápido y todo y con una técnica que en el Shishin no Kaiyo-sama que libera su poder el Kaiyo-ken que libera el poder de su cuerpo pero que lo termina desgastando ahí en una ráfaga roja y furiosa alrededor de energía pura sin embargo Vegeta termina matando a Nappa porque no pudo vencer a Goku y empieza su combate uno de los combates más épicos que hay más épicos aparecen o sea es un combate de desgaste también volvemos a las raíces del RPG Vegeta que es potente lucha a la par de Goku Goku que está multiplicando su energía pero desgastando su cuerpo con el Kaiyo-ken pelea por 2 por 3 empieza a multiplicar el Kaiyo-ken para poder vencerlo a Vegeta y cuando Vegeta ya no puede hacer nada ¡pumba! mete la luna porque a todo esto Goku lo había destruido de la luna para que Gohan se transforme en bestia en su entrenamiento crea una luna con la mano y se transforma en un gorila gigante poderosísimo empieza a destrozarlos a todos ¡buah! pero aparece un personaje que era de la saga de Dragon Ball que es Yajirobe le corta la cola y lo hace chiquito de nuevo Vegeta todo desgastado golpeado sin nada más que poder siendo atacado por Krillin por Krillin y por Gohan porque Gohan también se transformó Gohan también Gohan también se había transformado o sea ¡qué locura! termina todo golpeado ahí derrotado y Goku ya no tenía energía para nada Gohan y Krillin estaban a punto de darle el último cuchillazo con la espada de Yajirobe pero Goku le dice no pará Vegeta peleó bien quiero volver a enfrentarme a él y lo deja vivo en este momento Krillin le dice pero no los mató todos los mató todos ¿cómo lo vas a dejar vivo Goku? pero logra escapar Vegeta si me escapa con una rabia tipo la próxima vez me los voy a comer a todos no está ni agradecido siquiera se sube a una de estas de estas bolas con la que vino con Raditz con la que vino con Nappa y se va a su planeta así termina esta saga por lo cual ahora decimos ¿qué pasa con ellos? resulta que había una regla en las esferas del dragón de Shenron en la que una persona puede ser revivida si su cuerpo está en buen estado si no está cortado en pedacitos pero solamente puede ser revivida una vez por lo cual los que murieron por segunda vez en esta saga no iban a revivir más cosa totalmente triste pero 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 resulta que pasa algo Piccolo había muerto y Kamisama había muerto entonces las esferas del dragón murieron ya que Piccolo y Kamisama como que son uno y uno si muere uno el otro muere si el bien se muere el mal también Piccolo al morirse para salvar a Gohan hace que las esferas desaparezcan pero resulta que Vegeta con uno de los radares de los radares al enterarse de esto dice para ese tipo verde ya vimos tipos como él de un planeta llamado Namek seguramente ellos tengan esferas del dragón ahí también sí nos esperamos que Piccolo y Kamisama son extraterrestres puramente no son humanos raros no son como pilas no son extraterrestres entonces ahí Bulma es la más o sea es la capa total la más tecnológica la que hace platita y crea máquinas todo el tiempo toma el radar toma la nave en la que vino Raditz y crea una y toma la nave y consigue encontrar la nave en la que vino Kamisama a la tierra para poder viajar al planeta Namek y así buscar esferas del dragón entonces acá ya salimos del planeta tierra pero Goku está hecho bolsa Goku está hecho bolsa Tenshinhan no tiene brazos la mayoría murió Tenshinhan creo que ya había muerto ¿qué va a pasar entonces ahora? Wuhan y Krillin los únicos que quedaron bien van a ir con Bulma a buscar estas esferas del dragón en el planeta Namek esperando que hayan dondecitos verdes como Kamisama que sean buenos pero 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 obviamente el plan de Vegeta que había sobrevido era ir a ese planeta y buscar las esferas para sí mismo y así volverse inmortal y vencerlos a todos pero había una amenaza peor pero antes de hablar de la amenaza volvemos a que Goku se tiene que recuperar está en la tierra después va a volver a ir a Namekusei pero el chon se empieza a entrenar en una habitación con mucha gravedad como lo había hecho en el planeta de Kaiosama mientras que en el más allá el resto de los guerreros Z hacen su entrenamiento con Kaiosama incluso Denshin Hanna en ese momento logra hacerse más fuerte que Goku en la saga anterior o sea hay power ups de personajes cuando van entonces al planeta Namek Krillin, Bulma y Gohan se encuentran con que hay una patrulla de guerreros espaciales que son tan fuertes y más fuertes que Vegeta que todos trabajan para un sujeto llamado Freezer que es el emperador de estos planetas piratas los envía a ellos destrozan los planetas normales los venden a otros y obtienen mucho dinero espacial dinero espacial o lo que sea no sé mujeres vicio algo algo pero es poderoso va tomando planetas entonces en medio de ese lugar logra encontrar un Kai un Kamisama de esa tierra que nos cuenta un poco el lore de cómo es que terminó el Kamisama del planeta tierra exiliado cómo es que cayó a la tierra al igual que Goku y se volvió un dios bueno pero que se separó de su maldad al conocer la maldad de la tierra pero entonces este Kamisama más gordo más gigantesco que es el patriarca me parece que se llamaba acá si el gran patriarca les va a dar las esferas que son gigantescas son bolas enormes ahora les va a dar las esferas tienen que buscarlas pero están ante una amenaza la amenaza de Freezer y sus hombres que quieren esas esferas para que Freezer consiga la inmortalidad y así conquistar todo el universo algo peor que conquistar la tierra ¿quién va a hacer equipo con Krillin y con Gohan? claro que sí Vegeta Vegeta que se había vuelto más fuerte desde su pelea con Goku porque los Saiyajins tienen una habilidad que es que cuando están al borde de la muerte y se recuperan se hacen más fuertes entonces este Vegeta es más poderoso el que se habían enfrentado antes hace equipo con estos dos pero él quiere tener la inmortalidad para vencerlo a Freezer después sí quiere vencer a Goku quiere vengarse a ellos pero van a ser equipo en medio de todo esto van a ver personajes que son tan que son tan icónicos algunos tienen poderes por ejemplo está Dodoria o está Sabon Sabon que era un tipo re fachero pero de color verde que después se vuelve un sapo gigantesco que era más fuerte que Vegeta pero gracias a que Vegeta es golpeado y después es curado los termina venciendo a ellos Krillin y Gohan terminan peleándose también contra ellos un par de veces logran conseguir las esferas las guardan en un lugar pero Freezer llama entonces a la patrulla a los cinco más poderosos de su ejército un escuadrón viene al estilo super sentai pero malvado tóxico bastante bizarrísimo y con poses de baile al estilo al estilo Jojo al estilo Majo Jojo total eran como las Sailor Moons pero de piratas del espacio una locura que son más poderosos que Sabon que Dodoria y que Vegeta obviamente es una pelea de recontra injusta la que tienen está el tipo más fuerte el tipo más rápido uno que cambia de cuerpos otro que detiene el tiempo y uno que tira muchos rayos y que habla así me quiero morir habla así gracias y en medio de esta batalla de recontra injusta donde está Gohan, Krillin Vegeta y un pequeño un pequeño llamado Dende pequeño Namekiano que va a ayudarlos a ellos mientras el Gran Patriarca todavía sigue con vida porque estaban las últimas encima a todo esto los adivines mataron a todos los Namekuseianos solo quedaba el Gran Patriarca y el pequeño Dende los hizo bolsa todos con las esferas del dragón pasa lo siguiente en este punto en este punto ya había utilizado las esferas no en este punto llegaba a Goku llegaba a Goku logra enfrentarlos a ellos y a ver me parece que Goku lo que dijiste habían hecho bolsa y habían sido curados por una de las máquinas de ellos como que Goku llegó logró vencerlos a ellos pero el líder de la patro... de... dios esta laguna mental si esta laguna mental es terrible pero Goku termina hecho bolsa porque cambia el cuerpo con el jefe de los Ginyu le cambia el cuerpo lo golpea lo hace bolsa también a Vegeta tanto Goku como Vegeta tienen que pasar en una de las máquinas para curarse mientras que los demás buscan las esferas del dragón logran revivir a Piccolo Piccolo llega al planeta y se fusiona con uno de los últimos guerreros que queda con vida toma su memoria y se vuelve más noble sigue siendo Piccolo pero ahora es más noble y más fuerte y va a buscarlos para vencer a Freezer y salvar a Gohan y los demás pero Freezer entonces sale se entera del plan y viene a buscarlos a todos entonces empieza la gran batalla entre Piccolo Gohan Trillin Vegeta que se había recuperado todos contra Freezer es un enanito el líder de todos estos piratas espaciales es un enanito rarísimo de color salchicha y Goku dice no siento un gran poder esto es muy peligroso pero se está recuperando la máquina y va a tener su senka y va a volverse más fuerte por haberse curado pero mientras tanto Freezer los está golpeando a todos y revela que tiene tres transformaciones se transforma en una versión más grandota más musculosa con cuernos lo clava Krillin en el pecho se transforma en una versión alienígena con la cabeza alargada monstruoso más rápido y serial y después llega su tercer transformación Piccolo a todo esto se había hecho el personaje más fuerte al fusionarse con otro Namekiano más fuerte que Vegeta en este punto pero la última transformación de Freezer es más fuerte y lo derrota lo termina derrotando que es más chiquitito que es esperen que me salió de nuevo la alarma de Pokémon GO hoy voy a atrapar un montón de Pokémon termina entonces Freezer teniendo una transformación extra que lo supera a todos que es imparable Goku llega sí más fuerte pero no tanto y lo mata a Krillin lo mata a Dende que era el único que podía curarlos y hacer que Vegeta tenga un Senkai y sea más fuerte y amenaza con matarlo a Gohan ahí Goku despierta la más o sea despierta la furia Goku que es un personaje alegre que le gusta pelear pero que también que dejó vivo a Vegeta despierta su más profunda ira que ya lo había revivido porque recuerden que hasta ese momento Krillin ya había muerto ya había curado ya se había sido revivido una vez y una segunda muerte hacía que con las esferas del grado normales no pudiese revivir entonces del corazón de Goku de un corazón noble y feliz surge el pelo surge la fuerza interior de todo Saiyajin que lo transforma en un super legendario Saiyajin algo que Vegeta en toda esta saga había estado hablando demasiado en el que supuestamente había una leyenda de un Saiyajin que era tan fuerte que era capaz de vencer a Freezer algo que Freezer temía y que fue lo que ocasionó que Freezer matara a toda la raza de los Saiyajins y que lo tomara a Vegeta y a Nappa y a Raditz como sus últimos esclavos de esa raza todo esto se ve en el especial de televisión la última batalla donde conocemos la historia del papá de Goku Bardock cosa que había pasado en el pasado como es que Bardock en una pelea con unos extraterrestres que eran raros termina viendo el futuro donde Freezer los mata a todos entonces él va a hacer lo imposible para derrotarlo no lo logra pero veo un futuro donde Goku su hijo va a terminar venciendo la Freezer esto me recuerda mucho a el día después de mañana no a hay una película hay una película donde unos soldados pelean contra unos alienígenas y después estos alienígenas a all you need is kill me recuerda all you need is kill porque a Bardock le pasa eso se mezcla con la sangre de esta raza alienígena que está peleando y puede ver el futuro pero no lo puede detener pero al final termina muriendo entonces épicamente enfrentándose a Freezer cara a cara sabiendo que su hijo lo va a vencer que su hijo se va a transformar en este legendario Super Saiyan y entonces esto ocurre al final de esta saga Goku se transforma en el legendario Super Saiyan pelea contra Freezer e incluso Freezer siendo malvado y todo Goku le da la posibilidad de irse ya que lo superó lo superó en fuerza Freezer dice no tira un rayo contra el planeta crea volcanes y está todo a punto de destruirse dice yo puedo sobrevivir en el espacio porque soy un alienígena raro pero vos no los voy a destruir absolutamente a todos Goku hace lo imposible entonces para derrotarlo hacer que Gohan pueda escaparse con Krillin que puedan llevarse las esferas a la tierra y que sobrevivan que sobrevivan todos porque resulta que estas esferas te daban no un deseo sino te daban tres deseos con lo cual pueden revivirlos a todos ir a la tierra y dejar a Goku ahí en el planeta peleándose contra Freezer Freezer entonces no muere o tendría que haber muerto en este combate y Goku explota con el planeta tremendo final de saga entonces decimos ¿qué? ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? van a buscar las esferas del trono obviamente y es así que descubrimos pasa un tiempo pasa un tiempo en la tierra Gohan pudo sobrevivir Krillin sobrevivió bueno Piccolo sobrevivió entonces están las esferas en la tierra y con los Namekianos quedaron ahí o sea sobrevivir revivieron a todos los que Freezer alguna vez mató y los Saiyajins también y están en la tierra con las esferas que te dan tres deseos y con las esferas normales que te dan un solo deseo con las esferas de tres esferas del planeta Namekusein pueden revivirlo a Krillin y a los demás no hay ningún límite eso está buenísimo dicen y logran recrear Namekusein logran llevarlos a todos a ese planeta y solamente quedaba una cosa por hacer que es hacer que Goku reviva cuando hacen eso descubren que Goku no murió que Goku está afuera ahí entrenándose en un planeta que pudo escapar en una de las naves que tenían ahí y que va a volver cuando termine de entrenar bastante feliz bastante lindo y a todo esto Vegeta quedó en el planeta Tierra siendo uno de los revividos tipo como ah insecto pero Vegeta quiere volverse fuerte y vencerlo específicamente a Goku y ya deja de lado esto de quererlos destruirlos a todos de vengarse encima Bulma lo empieza a bañar y le da espacio en su casa para que coma una capa total y es así que te empieza el nuevo arco ah mierda el nuevo arco es tremendísimo que bueno en el anime vamos a ver que empieza fuera de canon la saga de la venganza de Garlic Jr garlic Jr regresa el tipo de la primera película de Dragon Ball Z se enfrenta a Gohan que Gohan ahora tiene el legado de ser el hijo de Goku de haber sido entrenado por Piccolo y lo terminan venciendo pero 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 vamos de nuevo al canon viene el arco de Trunks saben que se siente una amenaza a lo lejos ya pueden leer acá los personajes sienten la energía de otro ser más poderoso llamado Ki a lo lejos algo que aprendieron de Kamisama y de Karyosama bastante copado siente que hay una amenaza peor que Freezer peor que Freezer llegando a la tierra y no es uno son dos es Freezer mecanizado Cyborg Freezer que había sido destrozado en partes en esa explosión junto con su papá el rey el rey king era a ver uno es Freezer el otro es Cooler no me acuerdo el rey Cole si el rey Cole que con cuernos y todos viene RPG ambos ambos van a la tierra a vengarse de Goku y destrozarlos a todos pero Goku todavía no llega Goku sin que la misma energía pero todavía no llega al planeta entonces todos los guerreros Z y Vegeta dicen no estamos cagados nos estrenamos no somos más fuertes que vamos a hacer y ahí aparece de la nada uno de los personajes más geniales de esta saga por no decir el mejor de Dragon Ball Z que es Trunks pero no es Trunks alguien normal Trunks es un Saiyajin que se transforma en Super Saiyajin legendario que era lo único que Goku había conseguido pelear contra Freezer y que lo derrota a Freezer de la nada y al papá de Freezer a los dos así de poderoso era con una espada que lo hace capo total lo hace genial lo hace ver una espada que lo tiene porque lo hace ver genial más que nada y les dice Goku va a estar llegando acá dentro de 3 horitas tomémonos unas birritas y esperemoslos y los demás dice como que desconfievo pero dale lo hiciste a Freezer vamos a ver Vegeta está sorprendido dice ¿cómo es que hay otro Super Saiyajin? Vegeta recuerden que es el frícipe de los Saiyajins él tendría que ser el de la casta más alta el más poderoso y dice no primero me supera a Goku que es de casta baja y ahora viene este tipo ¿quién carajo es? todos le preguntan y dicen ya las respuestas van a ser respondidas llega a Goku con un traje raro un traje de un planeta donde dice que estuvo entrenando técnicas especiales y nos enseña que puede teletransportarse es la única técnica que aprendió de estos extraterrestres raros pero ya tiene un poder nuevo Goku y se sorprende al verlo a Trunks Trunks le dice señor Goku vengo del futuro momento en el que decimos ah mierda estuviste viendo Terminator que bien claro que sí Akira Toriyama había mezclado cositas de películas cositas de personajes así duros dentro de su obra pero esto es solamente el principio de un gran arco chicos bien entonces Trunks del futuro le dice vengo de un futuro donde vos te morís de un ataque al corazón de una enfermedad rara no tenías medicamentos pero Bulma y nosotros en el futuro ya lo tenemos así que toma te lo vas a tomar no te va a pasar nada pero cuando vos te morís llega una amenaza muy diferente a la que conocías la patrulla roja había creado con un científico el doctor Jero unos androides unos robots inhumanos que podían vencernos y que tenían la facilidad de superarlos a un ser humano cualquiera estos matan a todos los guerreros Zetas y el planeta se transforma en un infierno donde empiezan a destruir y atacar a todas las ciudades y a los humanos que quedan con Dios solo por diversión Trons del futuro que es el hijo de Bulma y el hijo de Vegeta logra conseguir con Bulma crear una máquina del tiempo con el cual regresan al pasado para que todo esto cambie y quien le había enseñado a Trons a pelear y volverse un super saiyan todo esto lo vemos en un especial de televisión llamado un futuro diferente Gohan y Trons donde nos muestran que Trons había sido cuidado por Bulma todos los guerreros Zetas habían muerto todo lo que te dije recién y que el hijo de Goku Gohan era el único que se enfrentaba a estos androides el único que había sobrevivido de ellos y el más fuerte de la tierra pero que Trons ve como lo engañan y los androides lo terminan matando encima es un Gohan re duro un Gohan re capo un Gohan sin brazo pelea sin brazo para defender a la tierra Gohan ve a su maestro morirse y ahí se enoja y se transforma en el super saiyan pero logra sobrevivir con Bulma viaja en el pasado y es así que llega a este punto del anime entonces mientras pasan ese tiempo en el que Goku tiene que tomarse la medicina y esperan que se despierten los dos androides ellos si o si tienen que esperar que ellos salgan los androides para que no cambie tanto el futuro como que tienen que ir y vencerlos preparándose con Goku porque creen que Goku si habría hecho la diferencia si los hubiese vencido pasa el tiempo y que sucede Goku no tomó la medicina Goku es un boludo Goku se había divertido con Bulma con los demás se olvidó de todo los demás guerreros Z si entrenan para hacerse más fuerte y Goku entonces estás medio muerto sin poder pelear tomándose la medicina a último momento imaginate pero entonces están dos androides uno es maquijero el doctor y otro es un gordo que absorbe energía son dos androides que absorben energía de cualquiera Vegeta que había entrenado duro por su cuenta se transforma en Super Saiyajin logró volverse más fuerte que Goku y los vence con energía pura Goku había querido pelear con ellos pero ya no tenía tanta energía que había hecho bolsa porque todavía estaba mal del corazón y resulta que Trons volvió entonces de su futuro a este pasado y dice no, pará esto no son los androides esto no son los que destruyen el planeta ¿dónde están? resulta que el pasado había cambiado de alguna forma el doctor maquillero se volvió un androide a sí mismo creó este otro androide para absorber energía infinita y había resguardado a los dos androides que no podía controlar número 16 y número 17 ay Dios que buenos personajes Dios número 16 y número 17 apenas se despiertan al ver que maquillero está ahí un tipo como no quiero que me venza pero tampoco los quería despertar son hostigados por maquillero porque tienen un control con el cual los hace explotar por dentro con una bomba que tienen insertadas pero estos dos androides habían sido humanos alguna vez y por eso no lo obedecen por eso no lo pueden controlar fácilmente logran tomar este control para que no los mate y matan a maquillero matan al doctor que los creó liberándose y siendo más poderosos que estos androides que casi revientan a Yamcha lo atravesaron a los guerreros Z casi los vencen estos dos entonces número 16 y 17 son superiores y despiertan a uno más a número 16 que Trunks nunca lo volvió en la puta vida no las cosas cambiaron y para peor según dice Trunks pero hay algo raro detrás de todo esto y Kami-sama y Piccolo lo van a sentir hay una amenaza oscura monstruosa detrás de todo esto que es lo que cambió la historia algo que empieza a absorber la vida de varios pueblos enteros comiéndose humano tras humano para volverse más fuerte y es la amenaza de Cell entonces Piccolo y Kami-sama mientras Goku se está curando el corazón y los demás guerreros buscan a estos dos androides Piccolo va con Kami-sama y le dice tenemos que fusionarnos de nuevo tenemos que ser uno de nuevo porque si no no los vamos a vencer este es un super Saint o sea un super power up que tiene el personaje pero que va a hacer que Piccolo se vuelva en su totalidad el dios que había sido en alguna vez pero con la mente de Piccolo un Piccolo ya cambiado un Piccolo que ya había sido maestro de Gohan que ya había tenido emociones humanas y ya no quería destrozarlos a todos de ser el rey del planeta van a buscarlo a este Cell y descubren que este sujeto es otro androide biológico ya no es un androide 100% máquina como número 16 y había sido humano como 17 y 18 que si es un hermano gemelo o sea muy humano esa parte Cell había sido biocreado con las células de todos los guerreros del pasado tenía célula de Goku célula de Piccolo para regenerarse tenía Tenji Ha para sus técnicas de Krillin incluso a ver creo que no llegó al planeta Namekusei entonces no sabía que Goku era un Super Saiyan ni nada por el estilo pero si tenía las de Raditz y las de Vegeta y Nappa un ser que representa la mezcla de todos estos guerreros pero de una forma monstruosa la representación de la tecnología más inhumana posible y su único propósito era derrotar a Goku y ser perfecto ¿por qué? porque en el futuro de Trunks él se desarrolla pero Goku murió ya no tenía nada que hacer entonces decide o tomar la máquina del tiempo de Trunks matarlo en el futuro viajar al pasado y enfrentarse a Goku cuando hace esto su cuerpo se transforma en un capullo chiquitito que tiene que volver a regenerarse a obtener su fuerza completa y para eso se iba comiendo a todos los humanos pero principalmente necesitaba comerse a número 17 y a número 16 entonces empieza en este arco una búsqueda del gato y el ratón donde van a buscarlo a Cell Cell puede ocultar su ki como lo hace Goku y los demás una cosa monstruosa y un piccolo que ya podía vencerlo se le escapa de las manos no logra vencerlo o sea es un villano que se va haciendo más fuerte y que encima es táctico una amenaza total un depredador total mientras tanto Vegeta que ya se había hecho Super Saiyan había sido domadísimo por número 18 y número 17 está la escena donde está lloviendo y él está buscando hacerse más fuerte y es así que termina ahí con Trunks que quiere acercarse y entrenar con su papá pero no se llevan bien y él no sabe que Trunks es su hijo del futuro y a todos se les ocurre entrenar en la habitación del tiempo la habitación del tiempo es algo que había aparecido en Dragon Ball en la saga original es una habitación donde un día un año entero de este entrenamiento transcurre en un solo día en el mundo real como dice la canción del porta Goku había entrenado ahí cuando fue con Kamisama pero solamente pudo estar unos meses unas semanas porque ese lugar te vuelve loco es un vacío existencial un lugar donde toda la naturaleza cambia y te terminás entrenando en las peores condiciones de la tierra pero Vegeta Goku Gohan y Trunks van a entrenar ahí el año entero mientras pasa todo esto Bulma recrea el control remoto para destrozar a 16 a 18 también pero tienen que estar cerca para activarlo Krillin se termina enamorando número 18 de esta androide rubia pero que no es tan mala como la androide que conoce en el futuro Trunks esta cosa de que el tiempo cambia es bastante copada en nuestra saga y Cell que se estaba haciendo más poderoso termina absorbiendo a número 16 a 18 Vegeta y Trunks que se habían hecho poderosos en la habitación del tiempo no lograron detenerlo a tiempo porque Vegeta quería destrozarlo en su estado perfecto mientras que Trunks no quería hacerlo hay casi una pelea entre ellos dos pero al final Trunks termina buscando a Cell que se transforma acá en tres fases al estilo Freezer cuando está en su estado perfecto ni Vegeta y Trunks entrenado pueden contra él ya nadie puede tenerlo pero Goku teletransportándose termina pidiéndole tiempo para que se entrene a él una vez más y logren pelear a la par como Cell tiene células de Saiyan de Goku dice me encanta esto de pelear te voy a dejar que peleemos y dice en 7 días o en 12 días voy a hacer un Budokai Tenkaichi voy a hacer un torneo de artes marciales y vamos a pelear los mejores contra los mejores es ahí que Goku entonces termina entrenando al final en la habitación del tiempo contra Gohan Trunks y Vegeta ya estaban entrenadísimos ahí también y empieza el arquito de los juegos de Cell se van todos a pelear ahí en este torneo que Cell había tomado todos los canales de televisión con sus poderes de alguna forma para amenazarlos a todos los humanos que vayan los más fuertes aparece el personaje más gracioso de esta saga que es Mister Satan que es como el héroe más fuerte de la tierra pero que es tremendo 80 Puffy que no puede contra ni siquiera contra Krillin y Cell casi lo mata pero termina zafando de alguna forma van a pelear los demás Goku contra Cell Goku Super Saiyan pero entrenado pelea contra Cell para par casi destrozan la tierra se hacen Kamehame los dos de una forma bastante especial primero pelean a puro músculo después con técnicas después con energía lo hace explotar por la mitad Cell se regenera con la habilidad de Piccolo y Goku se rinde por primera vez en toda la historia Goku se rinde y esto hace enfurecer hace el tipo como no pará vos eras el más fuerte de la tierra yo te tengo que estresar como carajo te vas a rendir y ya Cell está tocadisco y dice no los voy a matar a todos Cell es tremendo psicopata en esta serie pero porque es muy pensativo muy táctico pero acá se vuelve emocional dice no los voy a retar y se clona sale de su culo versiones de él más chiquititas bien al estilo Saiyajin Manz versiones de sí mismo más chiquitas que son tan fuertes de poder que él y los hacen pija a todos los guerreros Z a todos los que están ahí a Vegeta a Krillin a Yamcha a Ten Shinhan a Goku y quién va a pelear contra él Gohan según Goku Gohan es más fuerte que él y lo va a vencer y Piccolo dice pero pará pará Gohan puede que sea más fuerte que vos no sé qué hicieron en la habitación del tiempo pero sigue siendo un pibe sigue siendo un chico no puede contra él no tiene experiencia de combate real y esto hace que Cell se aproveche y empiece a atacarlos a todos con sus clones que les esté ababuleando que les esté por matar Gohan que no puede hacer nada que no logra sacar su ira que había sacado cuando entrenó con Goku termina viendo como el androide 16 el único androide que quedó con vida de estos que encima el androide 16 tenía una bomba que podía hacer explotar a Goku que era muy poderoso que era más poderoso que Cell antes de que se transformara en su versión perfecta era como un tipo que solamente quería vencer a Goku pero que era tan riesgoso que podía destruir el planeta una cosa así por eso es que el doctor McIgherio nunca lo había despertado es por eso que ni siquiera Tronso del futuro lo conocía ya que Goku había muerto él no tenía por qué despertarse algo así 16 en medio de este viaje buscando a Goku para matarlo antes de que Cell se los comiera 18 y 17 termina encariñándose con los pájaros con la tierra termina siendo un personaje bastante enigmático pero potente visualmente más fuerte más fuerte que los demás él termina sacrificando su vida en este combate y siendo destrozado por Cell y recuerden que número 16 es un robot no puede revivir en este punto no tiene alma pero si había adquirido un arma que sobrepasaba la máquina que sobrepasaba la máquina y que admiraba todo tipo de vida no solamente la humana esto despierta la furia interior de Gohan y hace que su super saiyajin llegue a un verdadero saiyajin que es el saiyajin fase 2 es más fuerte tira chispas sparkling por doquier pero es más engreído está ahí a punto de vencerlo a Cell y Goku dice dale matalo ¿no ves que se te va a escapar? dice no este tipo no me va a vencer dice Gohan y Gohan por un descuido de orgullo total termina herido gravemente Vegeta termina casi muriendo porque casi lo matan a Trunks Vegeta casi se sacrifica ahí porque no ¿por qué me tocas a Trunks? tipo como sabía que era su hijo que estaba a punto de dar su vida para salvarlo esta ocasión es que Gohan termina con el brazo lastimado que Cell esté a punto de derrotarlo y y está a punto de explotarse dice no si me voy a morir se mueren todos miren los Freezer está a punto explota de energía y Goku tiene que teletransportarse para salvar la tierra a costa de su propia vida y lo gracioso es que encima se teletransporta porque puede teletransportarse a donde él siente al ki de otra persona que conoce en el planeta de Kaiosama explota Kaiosama o sea se muere Kaiosama se va al cielo del propio cielo no destroza su pobre pequeño planetita todos pensamos no Goku se murió no y se terminó todo no Cell que está hecho de células de miles de partecitas que una sola célula suya contiene el suficiente ADN para recuperarse y regenerarse con la habilidad de Piccolo se regenera y con la habilidad Saiyajin que tiene de Goku sufre de un Senkai una transformación y logra absorber tanto la técnica de teletransportación porque Goku tiene esta cosa de que toda técnica que ve adelante suya la aprende así que para los Saiyajines las técnicas no funcionan dos veces contra ellos una cosa rara pero peor aún se hizo más fuerte tiene Super Senkai y se teletransporta ahora Freezer es un Super Saiyajin 2 básicamente con la fuerza que tiene entonces la muerte de Goku fue en vano Gohan está hecho pija Vegeta casi se muere Trunks está a medio morirse por un rayo láser y Gohan reúne todo el valor que no había tenido en ese momento se da cuenta de que por su culpa de por ser engreído terminó muriendo su viejo termina lanzando un Kamehameha con todo con toda la fuerza que estaba dentro suyo desde el principio de esta saga de toda esta parte de Dragon Ball Z combinando el alma de su papá aparece una imagen emotiva donde los dos lanzan un Super Serial un Super Kamehameha pero solamente Gohan es el que lo lanza realmente mostrando el traspaso de la batuta del legado de Goku a Gohan al fin se murió Goku se puede decir y Gohan al fin es el guerrero más fuerte de todo el planeta y te digo acá todos los fanáticos de Dragon Ball Z habremos hecho ese Hamehameha cuando vimos esta escena donde Cell termina siendo destrozado por completo sin ninguna célula que sobreviva ya no vuelve más y a todo esto dicen bueno vamos a revivirlos a Goku vamos a revivirlos a todos pero Goku dice no yo me quiero quedar acá en el cielo voy a estar junto con Kaiosame voy a estar entrenando re feliz no se preocupen por mi este es como un cierre total a Dragon Ball Z donde ya como le dije anteriormente nos dejan el legado de que Gohan es el guerrero más fuerte Gohan es el que va a seguir protegiendo la tierra como lo hizo Goku y ya nos tenemos que despedir de Goku pero suceden cosas chicos empieza la saga que viene Piccolo ya se hizo bueno Vegeta ya se cogió a Bulma digamos todo como suena Yamcha le habían metido los cuernos a Bulma entonces se separaron pero ya dejó de entrenar Krillin termina saliendo con número 16 y teniendo una hija porque Krillin usa el deseo de las esferas del dragón para hacerla humana para quitarle la bomba de su cuerpo mejor dicho y se consigue una waifu y Ternos del futuro logró cambiar su tiempo logró hacerse más fuerte viaja al futuro y vence a los androides del futuro sin que o sea recuperando la paz del planeta tierra y destruyendo la última célula de Cell del futuro que era el que iba a viajar al pasado y que es generar todo este caos entonces así termina este arco con felicidad con cosas bastante cambiantes y empieza el siguiente acá si voy a acelerar un poco porque ¿cuánto tiempo vamos? ya es que no tomamos algo para alargar una hora veinticuatro bueno vamos a ver que empieza el arco de Majin Bu el vigésimo quinto torneo de las artes marciales pero 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 antes de eso va a haber algo que no está en el canon pero que si está en el anime Goku al fin en el más allá entrena con Kaiosama Kaiosama no revive tienen que buscar un nuevo planetita para ellos y los invitan a un torneo del más allá y ahí va a pelear contra los tipos más poderosos del universo de los que fallecieron pero hay otros Kaiosamas o sea vos decís what? si está el Kaiosama del oeste del oeste del norte y del sur pero el cielo está todo dividido por áreas y así Goku va a pelear contra un tipo verde que es más fuerte que Piccolo imaginate que es más fuerte que él está re chocho porque dice voy a seguir peleando voy a seguir entrenando si todo esto no sale en el manga obviamente y se estrena la película los guerreros de plata donde tanto Trunks como Vegeta como Goku termina peleando contra unos mi parte que los guerreros de plata es la de Broly o es la de Bojack que hay como una especie de torneo raro no 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 es la de Broly si donde aparece un Super Saiyajin es una película buenísima vamos a hablar de las películas después porque hay varias películas que nos salteamos que no son canon y que están dentro de su propio universo las películas de Dragon Ball Z son su propio universo se va totalmente separado de lo que es el anime excepto la primera que es la de justamente la del pequeño Garrick Junior que ahí sí cuenta dentro del canon los demás no bueno después de este torneo que está ahí Goku felices con los demás empieza lo que sí es canon que es el vigésimo torneo de las artes marciales Gohan creció Gohan ahora es como Goku cuando había crecido al final de Dragon Ball Z va a la secundaria Gohan se estudia pero él quiere ser un héroe por un lado va los perros de nuevo están tratando de levantarse otro perro va Gohan por un lado sigue estudiando porque la vieja le dice no vas a pelear vas a ser un tipo estudioso y ser un vas a desenterrar un arqueólogo vas a desenterrar dinosaurios va a la universidad recheto todo genial con compañeros que dicen ah este es re boludito pero él al estilo Clark Kent se disfraza en el gran Saiyaman para salvar a la tierra para pelear contra la maldad y para protegerlos a todos y entrenar un poquito a todo esto Trunks creció porque Trunks al final nació al final del arco anterior nació y era un bebé chiquitito que la tenía Bulma creció ahora es un pibardo al estilo de la edad de Goku cuando era chiquitito y que pasó también resulta que Goku antes de morirse antes del torneo de Cell satisfació a Mel claro que sí y tuvieron otro hijo llamado Gotenks Gotenks es como un Goku chiquitito pero más travieso y como son Saiyajines los hijos de los Saiyajines son más fuertes que sus padres por algo biológico al mezclarse con la sangre de los humanos es más fuerte que Goku cuando era chiquitito y que Goku en Dragon Ball Z al principio del primer arco entonces tenemos este Gotenks que es como un niño Goku pero que es amigo de Trunks y que ambos están todo el tiempo así como evoluyendo por todas partes y este Gohan que se hace el superhéroe disfrazado el Gran Saiyaman para ocultar su identidad secreta lo peor es que en el colegio todos saben que él es el Gran Saiyaman o sea hay una rubia tetona hay un rubio que se hace el facha musculoso y ya saben que Gohan es el Gran Saiyaman excepto una piba llamada Videl Videl es una guerrera va entrena karate es una estudiante ahí de artes marciales que es la hija de Mister Satán este sujeto que les dijimos que era el más fuerte de la tierra que había peleado contra Cell pero que por poco no murió resulta que Mister Satán se tomó el crédito de haber vencido a Cell y de haber salvado al planeta en vez de Goku y los demás habían camarógrafos habían filmado todo pero las explosiones de la pelea entre Cell y Goku destrozaron la comunicación y todos crecieron que fue este tipo que fue Mister Satán bueno la hija dice no mi papá es el tipo más fuerte del mundo como es que hay alguien más fuerte voy a investigarlo terminan acercándose a 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 tronx quiere participar a pesar de que es un pibardo se sube al lomo de gotenx ambos se disfrazan de un adulto una cosa bastante graciosa para pelear contra ellos gohan está ahí como voy a ganar platita voy a estar ahí junto con videl aparece vegeta y ustedes dirán ¿por qué? aparece credin jam chat en shinhan no ten shinhan me parece que ya no pelea en este punto ya se había ido porque Goku iba a utilizar un deseo que tenía con kaiasamo para revivir y pelear en este torneo ya no podía volver supuestamente por la regla que si morí dos veces no podés volver más a la tierra por eso es que su muerte había sido como bastante trágica al final de los juegos de Cell pero va a revivir por un día para participar con ellos y Vegeta va a tener su revancha va a decir si al fin voy a vencer al tonto de Kakaroto porque su nombre en Saiyajin era Kakaroto no Goku y en medio de esa pelea aparece un sujeto raro un sujeto raro de pelo blanco ahí viene al estilo moicano que tiene una aura misteriosa una aura que hace que Piccolo ya fusionado con Kamisama y Emble y les dice y les pide ayuda a Gohan y a los demás para que puedan vencer un par de guerreros que tienen la marca del mal no les dice como no les dice bien por qué pero tienen que derrotarlos si o si entonces Gohan dice bueno voy a aceptar más o menos pelean contra estos dos tipos uno llamado Spopovich que era un tipo re musculoso pero que se hizo más musculoso que antes con una M en la frente con la marca del mal y otro no me acuerdo que se llamaba el otro pero que es parecido a Jason Stetan ahí bien albino bien blanco bien pulenta bien nace pero pelea contra Videl y casi la hace la destroza o sea no era una pelea justa casi la destroza por completo Gohan va al rescate para salvarla para rescatarla Mr. Satan dice quien sos para tocar a mi waifu Gohan le da ahí una semilla de la limitaño que es una pastillita que te sirve para recuperarte completamente pero que solamente se hace como 10 pastillas por año son semillas son semillas no son pastillas chicos y la cura Videl y como que hay una conexión entre ellos dos Mr. Satan dice no te lo toques a mi hija pero en medio de este combate a Gohan le chupan la energía le clavan una cosa detrás y le chupan toda la energía que tenía resulta que este es Popovich y este otro guerrero con la marca del mal servían a un hechicero llamado Babidi un bondecito chiquitito con capa que quería revivir a un mago a un Majin que quería revivir a una especie de genio que tenía poderes mágicos que se había enfrentado a los superiores ¿de quién? de Kaiosama los Kaiosamas del pasado habían peleado contra este y lo encerraron era un sujeto imparable que destrozaba planetas y por eso lo encarcelaron lo metieron en un huevo y Babidi hijo del hechicero que lo invoco lo va a invocar de nuevo con la energía de muchos guerreros para eso querían absorberlos para eso se fueron a este torneo de artes marciales con la energía de Gohan van a poder revivirlo a este tipo entonces Gohan y los demás tienen que ir y detenerlos antes de que resuciten a este sujeto que es más fuerte que los propios dioses ¿qué pasa? Goku había revivido para pelear contra ellos y para pelear con Vegeta para terminar con esta rivalidad entre ambos y Vegeta dice bueno voy a pelear contra ellos pero quiero pelear contra vos Goku no te me escapés van tienen ahí una especie de cuartel bajo tierra subterráneo tienen varios alienígenas o sujetos raros también que van a pelear contra ellos para absorberles más energía y así poder revivir este huevo donde está este Majinbu y al final de todos estos combates aparece el rey del infierno el rey del infierno que con un escupitajo te transforma en piedra y los transforma en piedra a Piccolo a Krillin y a un par que creo que los rompieron no me acuerdo quién o creo que no pero sí entonces ellos están inhabilitados están Gohan Vegeta y Goku Gohan y Vegeta y Goku empiezan a pelear contra los sujetos de Babidi entre ellos dicen dale no te hagas el boludo tenemos que vencerlos rápidamente con todos sus combates terminan subcargando toda la energía y terminan despertando a Majinbu no lo detienen la cosa es rara porque Babidi ve que se despierta el genio este Majinbu este poderoso pero no es una amenaza es fuerte tiene poderes para transformar cosas pero es un gordito raro no lo puede controlar es como si fuese un chico en pañales gigantescos pero con super fuerza dice bueno para tenés que ayudarme yo te invoqué vamos a destrozar el planeta vamos a vencerlos a ellos y conquistar el mundo y él dice no no quiero termina peleando contra Babidi lo termina destrozando y se larga por sus anchas para detenerlo que van a hacer los demás bueno el supremo Kaiosama el que estaba por encima de Kaiosama el que le pidió ayuda a Gohan y los demás termina entrenándolo llevándolo al más allá a Gohan para liberar todo su poder interior con Enma Dayosama alguien más fuerte que él el viejo que había encerrado al primer Majinbu empieza su entrenamiento Gohan tiene que quedarse quieto sin poder hacer nada para liberar todo su poder no logra sacarlo al máximo pero si lo suficiente para que pueda sacar una espada sagrada que es conocido como la espada Z que es la que supuestamente en el futuro Trunks iba a tener no me preguntes cómo porque ya a partir del final de la saga de los androides todo el futuro ya cambió pero Trunks en el futuro iba a tener esa espada no me preguntes cómo pero la iba a tener de Gohan una cosa rara bueno vamos a ver entonces que mientras Gohan está ahí entrenando Vegeta y Goku empiezan a hacer canon algo que había sucedido en una de las películas de Dragon Ball que es la fusión pero en la película de Dragon Ball la fusión se da porque pueden hacerlos con los deditos acá lo van a hacer primero se pueden hacer con los deditos ahí Goten y Trunks se fusionan y se hacen un Trunks que va un Goten que se puede empieza la fusión de personajes rarísimo pero se hacen más poderosos el pequeño Trunks el pequeño Gohan va Goten se fusionan y se transforma en el Super Saiyajin ah que poderoso Goku Goku que había revivido para poder pelear contra ellos logra un Super Saiyajin fase 3 pero que en la tierra no podía usarse mucho tiempo entonces le consume tiempo de vida y aún así no vencen a este Majin Bu tiene que fusionarse con Vegeta para poder vencerlo porque Gohan del futuro Gohan que había liberado todo su poder gracias al Madai Osama regresaba a la tierra y era comido por Majin Bu Majin Bu resulta que era un Majin Bu fusionado un Majin Bu que se volvió gordito y bueno porque se comió al viejo en Madai Osama del pasado al que lo había encerrado y por eso quedó con esta forma pero Majin Bu con Mr. o sea esto lo estoy diciendo muy flasero pero Mr. Satan fue enviado por los humanos para vencerlo termina siéndose amigo de Majin Bu mostrándole que podía ser bueno y no atacando a los humanos pero cuando lo dañan a Mr. Satan y a un perro que cuidaban entre ellos Majin Bu libera su maldad bien al estilo la separación que tenía Kamisama en un principio de su historia y libera el verdadero Majin Bu un Majin Bu oscuro que se come a todos que se come al Majin Bu bueno a Vegeta a Goku que tiene que salir después de su panza de una forma bizarra que se come a Gohan y va cambiando de forma para hacerse más poderoso cuando Vegeta y Goku logran escapar y sacarlos a todos de su cuerpo directamente se los comió a todos hechos chocolates vació el planeta entero se libera el verdadero Majin Bu que era el Majin Bu del pasado el que había sido encerrado inicialmente un Majin Bu chiquitito que solo destroza no se divierte no pelea no quiere ser más fuerte como había sido sus transformaciones anteriores este es tan poderoso que puede destrozar el planeta y Goku tiene que llevarlo al más allá empieza en un combate en el más allá donde ya habían peleado en la saga anterior la saga Rantama va la saga que no era canon y Goku se vuelve Super Saiyajin 3 se funciona hace de todo logra un Super Kamehameha ahí para destrozarlo por completo pero termina la saga con una promesa de que el alma de Majin Bu va a volver y que Goku en esa nueva vida se lo quiere volver a enfrentar pero con un corazón bueno entonces al final de todo esto de que salió el Super Saiyajin 3 de que salieron las fusiones de que Gohan tuvo su super transformación y que considera la espada Z termina termina mostrándonos un nuevo torneo de artes marciales ya pasó el tiempo Goku pudo revivir gracias a las esferas de la Mekusein se va a revivir Majin Bu pero en forma de un pequeño chico llamado Ubu un chico que había sido criado en una especie de una especie de África pero en este mundo sin recursos con una familia numerosa y que peleaba en el torneo solamente para tener dinero para su familia para tener una casa y agua para beber al final de este torneito Goku va a incitarlo para que libere todo su poder con bronca con energía con ira pero le promete que lo va a entrenar para que sea un buen guerrero para que juntos estén felices y puedan bueno primero darle el dinero a la familia de ellos y después para que sea un gran guerrero entonces al final de este arco Goku termina despidiéndose de todos volviéndose un maestro termina el ciclo de las artes marciales volviéndose un maestro para alguien que había sido una amenaza total para el planeta esperen que los perros están ladrando pero aún así termina Dragon Ball Z o Dragon Ball el manga original mejor dicho con esta despedida donde Goku deja a la familia deja a Milk deja a Gotex deja a Gohan y dice nos vemos en un par de añitos chau y todos felices que en el manga termina con los capítulos 517 al 519 en este último torneo encima toman de nuevo la relevancia de los torneos en la serie y en el anime es el capítulo 288 al 291 cuantas veces Magic Kids nos tuvo que repetir todos estos arcos una y otra y otra y otra vez hasta que al fin pudimos ver este capítulo final entonces diríamos acá termina todo hay varias películas geniales una película donde se enfrentan a un Super Namekiano a ver a ver vamos a repasar rápido las películas está la película de Garlick ¿por qué tenían que las desgracar? está la película de Garlick Jr está la película el más fuerte del mundo donde Goku todavía no es Saiyajin pero se enfrenta a un Super Namekiano y nos hace un Super Senkai parecido al Super Saiyajin es un adelanto en las películas hay como un adelanto un Super Power Up que tienen los personajes pero que se acercan al canon del siguiente arco es una cosa está la Super Batalla que está contra Bojack no a ver los Super Guerreros son Goku ah sí Goku se enfrenta a una versión suya pero malvada que come una manzana que lo hace super poderoso pero malvado que nos muestra es como una cosa de What If que hubiese sido si Goku hubiese sido un Saiyajin y hubiese querido conquistar la Tierra después está la película donde se enfrentan al hermano de Freezer que es más fuerte que Freezer y que también tiene sus transformaciones está la película del futuro diferente de Gohan y Trunks la película donde se enfrentan a un Super Saiyajin que es el legendario el de verdad que tiene poder de ataques infinitos llamado Broly es rotísimo después está bueno es un desastre porque después está un torneo que se hace entre planetas que lo hace Mr. Satan pero aparecen unos piratas espaciales que absorben energía que están a punto de destrozarlos a todos porque si llamado Go-Shack y sus secuaces y en esa pelea Goku tiene que mira esto es el nacimiento del Goku modo dios casi absorbe la energía que les quedaba a Vegeta a Piccolo a Gohan y a Krillin y es el poder entre los cinco diatrones del futuro y se vuelve tan poderoso que logra vencer a Bo-Shack pero es como con la energía combinada bueno en el modo dios es cuando es combinado pero en la energía de los Saiyajins acá era como algo mezclado como una mezcla de bebidas después está la película donde se enfrentan a tres androides pero son me parece que era número 13 14 y 15 que obviamente no es canon pero son de la patrulla roja está bastante copado pelean contra estos y al final el último se termina funcionando con los chips núcleos de los otros dos androides para vencerlo a Goku y Goku a ver me parece que es Gohan el que termina venciéndolo a Goku es una película rara porque aparece Vegeta aparece Piccolo pero se largan se van del combate está bueno encima arranca todo con Goku y Gohan yendo de shopping para comprarle ropa para el colegio es muy bizarro y después está la película acá ya estamos un poco en declive el regreso de Broly donde Gohan ya adolescente entrena con Beedle están buscando las esferas del dragón junto con Trunks y con Gotenks y se enfrentan a Broly que perdió la memoria que cayó en la tierra después de la película y pelea contra estos nuevos guerreros ya no es ni con Vegeta ni con Goku es contra estos con sus reemplazos con la segunda generación y terminan venciéndolos pero hay más o menos y después sale la película de la fusión que llegó acá al cine en Argentina que es donde por fin Vegeta y Goku se fusionaban por primera vez antes de que saliera en la serie de anime antes de que se volviesen en Vegito se fusionan y pelean contra una fusión de todas las energías oscuras del infierno del más allá que está buenísimo es tremendísimo o sea es como es bizarro es distinto el estilo de animación que tiene es único muy fantasioso muy colorido y está esta fusión de los dos que es lo más que era Gogeta la fusión de la película se llama Gogeta mientras que en el anime se llama Vegito es wow mortal y después tenemos la película del ataque del dragón el ataque del dragón me parece que era un resumen de lo que habíamos visto en Dragon Ball pero con varios recortes y al final un especial llamado Goku y sus amigos se reúnen donde nos muestran como se vuelven a juntar como están todos felices pero estas son entonces las primeras películas que salían y así terminaría el canon del anime del manga original y de las películas wow pasó bastante tiempo pero espero que ahora mismo estés calentando tu segunda ronda de mates que ya hayas ido al baño y nos volvemos después de una pausa volvemos de la pausa entonces y como sabrán el universo de Dragon Ball había llegado acá a su fin había llegado acá a publicarse a emitirse a teletransportarse a Latinoamérica gracias a las emisiones de los diferentes canales y en Estados Unidos llegó digamos con varios cambios con un opening cambiado al estilo rock and roll bastante bizarro bastante raro como solían hacer en las distribuciones de Estados Unidos con varios animes pero en Latinoamérica tuvimos la suerte de que en el doblaje se mantuvieron algunos o sea doblado al español el español latinoamericano los openings el opening principal de Dragon Ball Z el opening principal de Dragon Ball y el ending principal que nosotros conocemos de ambas fases lo cual hizo que se nos pegara más el amor por la música por el opening por este mundo que era Dragon Ball y no solamente como una serie de acción como lo vendían en Estados Unidos pero no era el fin claro que no primero acá nos llegarían la serie original en el Magic Kids la continuación en Cartoon Network los álbumes de figuritas las figuras los juguetes el manga ahí en medios revistitas en la serie roja de España y algunas cartas también de España directamente las traían acá por distribución el manga todavía no estaba acá profundizado todavía no se publicaban acá mangas todavía éramos del palo de los cómics que diario perfil o otros diarios los iban sacando teníamos cómics nacionales teníamos cómics de Estados Unidos al estilo DC o Marvel pero el manga todavía no habían algunas cositas que estaban metiéndose dentro del mercado como algunas revistitas de Sailor Moon de estas series de animes que se metieron gracias a estos canales pero todavía no era el formato manga que conocemos al día de hoy ni de esa pasión todo eso empieza en ese momento en el mundo en ese boom en el que Magic Kids trae anime en el que Dragon Ball se mete en nuestros hogares y forma parte de nuestra infancia crecíamos viéndolo venían los VHS que eran como DVDs pero en forma de cassettes en forma de eran como DVDs pero rectangulares con cintas electromagnéticas como las cintas de las películas de los antiguos cines Mortal venían esos VHS directamente en japonés con subtítulos o con el doblaje gallego español o otros que se trauma que teaban que empezaban a distribuirse acá con el doblaje de las series de televisión de latinoamérica muy copado o sea llegó con todo e hizo que muchos chicos creciéramos con las ganas de dibujar con las ganas de tener nuestra propia serie con las ganas de tener una serie progresiva Dragon Ball nos mostraba un shonen que en ese momento no sabíamos ni que era el shonen una serie de acción juvenil con progreso de tiempo con cambios de personajes con nuevas alteraciones no era una serie lineal que era cortas como las que conocíamos acá que eran publicadas por compañías de juguetes al estilo Transformers o al estilo He-Man o al estilo bueno las Tortuones ya no porque están basadas en un cómic que era más arpado que era más violento que era más genial pero sí muchas series que teníamos acá eran cortas o venían hechas para promocionar un juguete Dragon Ball nos enseñó que un personaje llamado Goku chiquitito podía crecer podía tener amigos podía volverse fuerte y aún así seguir siendo una buena persona podía derrotar a todos los sujetos que querían conquistar el mundo la tierra el universo todo para cuidar para primero para cuidar su deseo de ser poderoso y el deseo de cuidar lo bueno Roger le enseñó que tenían que entrenarse tenía que comer bien tenía que dormir bien para poder ser estar en su plenitud o sea estaba esta cosa fantástica esta cosa paródica esta sátira también con chistes y humor así picantes pero también era un mundo de fantasía donde la búsqueda de la aventura continuaba siempre había algo más por explorar el mundo no era tan chiquito el mundo siempre te iba a sorprender Dragon Ball nos enseñó que Goku podía crecer en ese mundo tener amigos ser feliz y volverse el más fuerte de los demás de todos y aún así ser amigo del que vencía y también nos enseñó que habían enemigos que no iban a volverse buenos que habían enemigos que tenían que ser parados y que eso no nos volvía malos o sea desde todos lados tuvo desarrollos y diseños de personajes o sea no era totalmente poder 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 técnicas de explosiones tenían personajes que eran débiles y se iban progresando que iban creciendo para hacerse más fuertes tenían giros como no mirá no soy tan fuerte soy más fuerte o sea por todos lados creaban personajes que se volvieron icónicos absorbieron elementos de la cultura popular cultura de películas julegudenses pero las hizo propias Akira Toriyama nos presentó su propio universo de las cosas que más le gustaba y esto es algo que muchos mangakas después en el futuro le iban a poder hacer cuando yo veo a Oku Hiroya que es otro que es Seine en total que es otro estilo de manga veo eso veo que también le encantan estas cosas hollywoodenses las explosiones la acción que le encanta la tecnología como para poder hacer fondos más rápido más realistas más geniales esta cosa de crear mecánicas y máquinas bueno en Dragon Ball el autor Akira Toriyama ya desde chicos tenía esta facilidad por los autos por las motos por los vehículos ya que su papá tenía un taller y todo eso se le quedó encima todo eso lo veíamos en sus portadas en sus dibujos el mundo de Dragon Ball desde su principio era Bulma con todas estas máquinas para poder poder recorrer el mundo eso es lo fantástico de la aventura pero con esta mecánica alrededor suyo y con estas bestias fantásticas también entonces Oku Hiroya por ejemplo en este otro tipo de mangaka también podía tomar cosas de Estados Unidos y meterlas en sus obras porque ya se había hecho porque Goku lo pudo haber hecho porque Akira lo había hecho entonces Dragon Ball nos dio esta apertura de este universo nos mostró su propio RPG su propio mundo a muchos a muchos mangakas a muchos dibujantes también bueno después saldrían series más populares obviamente o que al día de hoy todavía siguen vigentes como One Piece donde también nos muestran eso la aventura de explorar de llegar a más personajes y de ir desarrollándose con sus amigos creo que eso es como bueno es como lo que más nos deja dentro de lo que es la narrativa fantástica universal de forma popular de forma que en todo el mundo lo disfrutarían entenderían ese concepto pero para un chico como yo o cualquiera de mi edad de esa época vivíamos Dragon Ball y queríamos ser más fuertes queríamos hacer el Kamehameha queríamos queríamos ser Saiyajin queríamos teletransportarnos nos presentaban esa fantasía única y graciosa del personaje y además la apertura de que opa los dibujos tienen más contenido el anime tiene más contenido no es solamente algo para divertirse vimos la muerte de Krillin vimos su su reacción vimos su segunda muerte ¿entendés? no todos esos conceptos vimos a Goku cortarle la cola a un dinosaurio y comérselo vimos a a Yajirobe que era un guerrero solitario que porque si lo termina ayudando a Goku pero que en realidad él podía haber vivido solo Yajirobe era uno de los tipos más fuertes en Dragon Ball ojo con esto era uno de los tipos más fuertes y más habilidosos con la espada pero era un solitario Yajirobe era lo que Goku hubiese sido si no hubiese sido Saiyajin y si no hubiese tenido amigos nos presentaban incluso eso nos presentaban opuestos hicieron de todo en Dragon Ball tienen unos personajes que son muy incluso en la patrulla roja hay personajes que son parodias del cine clásico monstruoso de Hollywood ¿te entendés? todo lo que le gustaba todo lo que le presentaba y funcionaba había anillas había chivas había tapo y pay no todo desbordaba en imaginación la serie mientras con Mobile Z con esto de los encas con esto de las evoluciones y desarrollos y power ups de los poderes nos mostraban y eso también obviamente no solamente gracias a Akira sino también a su editor el que estuvo con él desde el principio al que le estuvo apañando en todas su editor hizo grandes cambios en la historia que hizo que no hubiesen solamente dos androides sino que hubiesen más bueno gracias a este equipo que conformó el manga hicieron que los power ups no fuesen todo en la serie de Dragon Ball Z en esta segunda parte no fuesen lo que definieran que la batalla se terminara que ganara todo está muy bien construido ¿entendés? y todo eso te das cuenta siendo chico y te das cuenta ahora mismo al volver a verlo ves el plano general del conflicto y como se van resolviendo entre los pequeños personajes que hay ves como algunos quedan ahí totalmente alejados dejados al lado se olvidan de Lange por ejemplo que le tenía ganas a Ten Shin Han se olvidan de Yamcha que ya lo matan dos veces o sea no terrible pero pasa pasan esas cosas ¿entendés? porque eso pasa con las series largas que después al final tienen sus declives por ahí al público no le gusta o cambian la fórmula y el público clásico dice ya no va por mi lado y es así que hablamos ahora de su continuación Dragon Ball Super pero Dragon Ball Super es como para otro especial Dragon Ball Super es algo que surge después del 2014 2015 espera un segundo me come un gallito donde con las últimas películas de Dragon Ball Z se termina eran películas como aniversarios por así decirlo se termina convenciendo a Kira Toi Yama a Toi Animation todos los productores de hacer una continuación en estas pelis pues se van a enfrentar a un enemigo diferente entre ellos nos encontramos con una película rara que es el plan para destruir a todos los Super Saiyajins donde aparece el hermano de Vegeta que resulta que hay más Saiyajins en el espacio el hermano de Vegeta que tiene un diseño parecido a Gohan adolescente que tiene una noviecita rara encima de Super Saiyajins una novia extraterrestre pero que son perseguidos por unos que quieren destrozarlos todos vencer a todos los Saiyajins una especie de trampa rara la cosa es que gracias a esto logran tener suficiente dinero para un próximo proyecto ¿qué pasa con ese proyecto? ese proyecto no es nada más y nada menos que la película de Dragon Ball Z la batalla de los dioses la batalla de los dioses en fin es una película donde se van a enfrentar a Virus un sujeto que está por en sí que es el dios de la destrucción está por encima del supremo Kaiyazama es el dios de la destrucción de ese universo guiño guiño y por su despertar por un sueño raro en el que sueña con un Super Saiyajin modo dios va a buscarlo para enfrentarlo pero como no lo encuentra dice bueno voy a destruir la tierra Goku logra conseguir las esferas del dragón para saber cómo encontrar el Super Saiyajin modo dios y descubre que fusionando las energías de cinco Saiyajins en uno puro van a poder transformarlo en un dios temporal Goku lo hace pelea contra Virus Virus se llama este dios de la destrucción pero no logra vencerlo porque no es tan fuerte y aún así está enojado porque no obtuvo ese poder por sí mismo entonces Virus lo deja vivir permite que la tierra no se destroce y abre el camino a que en el universo hayan guerreros más fuertes que Virus y que Goku pueda entrenar para seguir siendo más fuerte esto fue suficiente para que esto continuara y digamos tiene que salir una continuación claro que sí sale la serie Dragon Ball pero ya no es Z sino es Super mostrando un poco lo que iba a ser la película y más allá y a la par empieza a salir más películas empieza a salir el manga de Dragon Ball Super pero ahora con los dibujos y la ayuda de alguien importante que es Toyotaro que es el dibujante fanartero más cercano a Akira Toriyama y que cumple su sueño trabajar con su ídolo o sea Akira Toriyama tuvo la grandeza y la humildad de agarrar al tipo fanartero más grande de su fandom y traerlo consigo y que trabajen juntos ¿entendés? es como si es como cuando Diego Maradona dirigía la selección y podía entrenarlo a Messi y podía aconsejarlo eso sucedió en el mundo del manga en el manga hay mucha escuela en el manga japonés el que una vez fue un gran dibujante y tuvo una gran serie y tuvo un editor dentro de su equipo con los dibujantes va sacando pibes que después tienen sus propias series que después los recomienda la revista y los recomienda a los otros editores y ellos mismos van a tener sus propios equipos y van enseñando a otros más eso sucede en el mundo del manga y esto sucedió en el mundo de Dragon Ball con Toriyama y con Toyotaro Toyotaro es la representación ahora mismo humana de todos los que dibujamos alguna vez el estilo de Dragon Ball Dragon Ball definió un estilo de dibujo un estilo que es bueno anatómicamente es muy llamativo y lo era en su momento y era fenomenal para mostrarnos las energías de los ataques de su ki de todo muy propio de sí mismo entonces todo eso se enseñó y se legó a los Toyotaros de la vida a los Toyotaros de todo este mundo pero bueno entonces Dragon Ball Super logra continuar en modo manga copiando lo que vimos en el anime copiando lo que vimos en la primer película pero se expande aún más las películas van dando más contenido a este anime que llegan hasta cierto punto y el manga supera eso todavía todavía hay más por mostrar entonces todo eso lo podemos hablar en otro especial lo que quedó de Dragon Ball Super me encantaría eso para otro especial hablemos de los arcos y todo más pero entonces Akira logró hacer eso logró traernos logró crear su propia cultura ¿entendés? y traernos felicidad con personajes que pudieron crecer a la par que nosotros crecíamos pero también pasaron cosas ojo ¿por qué Dragon Ball tuvo este parate de películas de especiales entre 1997 me parece que terminó la primer serie y el 2014 en medio de todo eso con varias películas por demás estuvo Dragon Ball GT Dragon Ball GT es conocido por algunos como una gran serie de la infancia o como una mala decisión Dragon Ball GT es Dragon Ball Grand Tour Grand Tour porque era algunos decían que era como la generación 3 pero Grand Tour es porque Goku vuelve a juntarse con Kamisama que ahora es Dende sin querer aparece Pilaf de nuevo ya viejito ya medio mocho toma las esferas y termina transformando a Goku en un pibardo chiquitito ¿eh? Goku ya no tiene los poderes de antes o sea Goku ya había entrenado a U como era el final de la serie anterior pero se vuelve un chiquitín todos los demás personajes que ya están viejos todos están viejos de alguna forma dicen no Goku nos estás cagando ahora sos re pibardo vas a volver a la normalidad y dice no no me importa para mí está re bien yo solo quiero comer o entrenar y Bulma que está viejita le dice no vas a buscar las esferas y Goku que está relajado recibe la llamada de Kaiosama que le dice desde el más allá no Goku esas esferas que despertaste no son las normales son las esferas oscuras las de la destrucción ¿eh? si si no buscas esas esferas en un año el planeta se va a destruir así empieza de dramático pero ¿qué pasa con estas esferas? no se fueron a disparcirse por todo el planeta se fueron a través de toda la galaxia entonces con Bulma toman una nave espacial y se van a todo se tienen que ir al espacio a buscar estas esferas para que el planeta se destruya ¿pero quién va a ir ahí? va a ir un Trunks ya más adolescente que no es tan capo como el Trunks del futuro que encima estudia trabaja en la empresa de Bulma es un Trunks que se alivianó bastante la nieta de Goku o sea que es la hija de Gohan y Videl llamada Pan que es una adolescente que le gusta mostrar pancita pero como es bastante ruda no puede conseguir novio y también iban a viajar Gotenx y era Gotenx y alguien más iba a viajar en esa nave pero como que se terminó quedando en la tierra entonces viajan ellos tres solos Goku chiquitito Trunks que no está al campo y la pequeña Pan que es una rebelde y no le hace caso al abuelito y en el espacio tienen aventuras que en un principio hay un arco donde buscan las esferas tienen personajes raros después se encuentran con una alienígena que o sea tirar arco por arco de lo que fue Dragon Ball GT es bastante largo como que tendríamos que contar eso a la par de Super porque si bueno en un principio tiene el arco del gran viaje el gran tour buscando las esferas del dragón después resulta que se encuentran en el espacio con una raza extraterrestre que había había jurado venganza contra los Saiyans que los destrozaron el último que quedó se llama Babi que puede fusionarse con el cuerpo de cualquiera como si fuese un simbiote muy Spiderman como si fuese un alienígena que absorbe al otro y los vuelve malvados y lo controla mentalmente es así que Babi llega a la tierra absorbe a todos y en medio de esa absorción los vuelve malvados a todo el planeta a Gohan a Trons a Bulma a Videl a todos excepto a Pan y a Ubu que Ubu a todo esto todavía se había entrenado para hacer la sucesión de Majin Buu pero no era tan fuerte entonces termina absorbiendo al propio Vegeta volviendo los Super Saiyajin 3 no Super Saiyajin 4 Goku se transforma en Super Saiyajin 4 supera al 3 pero recuerden que era chiquito al transformarse en el 4 al liberar el poder de su gorila interior se libera de eso y se vuelve adulto más grande con la cola peluda recupera la cola y es un rockstar total logra vencer a Babi destrozan el planeta logran recrear el planeta tierra de nuevo todos los humanos vuelven ahí o sea era una raza bastante rara viene al estilo Brainiac pero mezclado con Venom y la tierra ya tendría que estar a salvo las esferas ya volvieron a su normalidad no pasaría nada pero resulta que alguien revivió el Doctor Maquijero del infierno junto con otro Doctor Mas medio robot que era el que había liberado a Babi terminan mezclándose en el infierno y en la tierra a un androide 17 y un androide 17 del infierno creando al Super Androide 17 abriéndole las puertas a todos los villanos de Dragon Ball Z en la tierra entonces los guerreros tienen estas peleas contra estos contra estos guerreros ahí medio mezclados de las películas y de todo y Super Androide 17 está copado absorbe energía tiene energía infinita se parece al cantante se parece a Hernán Caire que es un cantante acá de Argentina que después se volvió conductor y después se pasó de la raya guiño guiño pero era un capo total este personaje muy poderoso Goku logra vencerlo y todo sería todo sería paz armonía y todo pero resulta que las esferas del dragón se corrompieron se corrompieron totalmente las esferas se volvieron negras cuando quisieron invocarlos para salvar a todos los que murieron y recuperar la tierra a su normalidad aparece un genlong bastante bizarro que fuma Paco todo así oscuro les cumple el deseo pero se dispersa liberando los dragones de la oscuridad de todas estas esferas toda la maldad de los humanos se había acumulado en las esferas creando a estos dioses dragones entonces Goku tiene que salvar las esferas de nuevo tienen que buscar las esferas pero tiene que limpiarlas purificarlas para que el planeta no se destruye nuevamente y entonces pasa algo raro los guerridos dragones están muy copados son muy geniales y algunos son como chistosos son como la parodia del deseo que se había pedido anteriormente en Dragon Ball en toda la saga tipo Ulong había pedido una bombacha va a haber un dragón que tiene forma de mina a pesar de no ser mina porque bueno el otro pidió una bombacha y cosas así incluso va a haber un dragón que es el dragón de las cuatro esferas que en principio es malo pero después al sentir la cercanía que Goku tenía con esa esfera por el amor que tenía por su abuelo se termina volviendo bueno pero el último dragón se absorbe todas las esferas y se vuelve más poderoso de lo que ya era Goku termina peleando contra él lo vence pero digamos que lo vence a costa de su vida al final las esferas del dragón se terminan alejando de la tierra y Goku con su alma termina yendo junto con el dragón pasando por todos los lugares que visitamos en toda la serie y despidiéndose para siempre que cosa bastante super triste super coso pero muy emotiva al final queda solamente Pan y Goku y Vegeta y los demás con el recuerdo de su abuelito que se fue más adelante así terminaría Dragon Ball GT bastante emotivo siendo la primera parte la del gran viaje lo más aburrido se puede decir o lo que la gente menos quiso la saga de Bavi tuvo bastantes momentos copados pero bizarros o sea nos presentó un Vegeta recontra cambiado recontra fanarteado pero muy poderoso la saga de Super Android 17 tuvo buenos villanos la de los dragones malignos también pero se nota que estos últimos arcos estos tres últimos arcos fueron mucho más cortos de lo que fue la primera parte 16 episodios que a muchos no le gustaron la saga de Bavi se hizo larguísimo del 17 al 40 imaginate lo demás fueron reducidos a pocos episodios menos de 12 y bueno se termina Dragon Ball GT se terminaría la historia con un pequeño especial Dragon Ball GT 100 años después la pequeña pana ahora es una vieja no sé cómo tiene más de 100 años porque es Super Serenium seguro pero no tiene ya la fuerza para hacerse Super Serenium pero tiene un pequeño nieto que es parecido a Goku bueno es parecido a Goku y pelea con alguien que es parecido a Vegeta entonces aparece el alma de Goku para visitarlos y ve por última vez a Pan viejita y a los demás es una cosa bastante bastante linda trata de llegar a lo emotivo pero ese sería el final de Dragon Ball GT las pedidas son difíciles los viajes se hacen largo los recuerdos de las series también y con esto con esto que te puedo contar que no sepas de Dragon Ball Dragon Ball llegó a otras versiones tuvo su propio live action por parte de los norteamericanos que no pudieron interpretar ni aceptar el trabajo de Akira Toriyama su trabajo original y hicieron cualquier cosa cosa que enfureció a todos los fanáticos de Dragon Ball y que al propio Akira lo molestó y al propio actor que hizo de Goku le molestó porque no era el Goku de Dragon Ball era una cosa bastante diferente y muy muy arquetípico de los guionistas norteamericanos que hacen cualquier cosa fue un ejemplo de lo que no se debía hacer a nivel a nivel mundial pero Dragon Ball superó el tiempo en Argentina se pudo publicar después el manga del formato original totalmente después se publicó el manga en formato color en tamaño de revista 5 también por completo una cosa hermosa que en el canal estuvimos reseñando varios de esos tomos así que pueden echarle un vistazo y después el manga te hace ver todo más rápido eso es algo genial que tiene Dragon Ball y después los videojuegos logró llegar a todo público gracias a los videojuegos también juegos de pelea juegos al estilo RPG muy copados el Goku Kai Tenkaichi el 3 y toda la saga son de los más recordados que tienen ahora juegos más actuales también Dragon Ball sagas fue del pasado Dragon Ball Kakaroto desde la Nintendo va desde la Nintendo desde el Famicom en adelante hasta el día de hoy siguen habiendo juegos de Dragon Ball Dragon Ball Xenover también estuvo para PC de todos estuvo también en la recopilación de pelea de la John Forrest son personajes que son icónicos y que pudieron hacer crossovers con otras series también y eso es algo que que va a continuar o que al menos queda en la historia del manga y del anime y de los videojuegos han llenado las repisas o las habitaciones de muchos chicos con sus juguetes con sus figuras con sus posters con las películas que llegaron a los cines han ido a ver a los grandes chicos papás familias enteras para divertirse con ellos y si bien acá en Magic Kids se emitió la serie de Doctor Slump después de Dragon Ball en Japón primero se invirtieron mucho con el humor absurdo y bastante gracioso de Doctor Slump y después con el anime de Dragon Ball acá se pudo ver ambas partes por suerte pero al revés a muchos yo sé que yo sé que no se puede comprimir todo en palabras porque hay mucho para explorar hay juegos de cartas hay figuras que son enormes coleccionables tremendísimas de Dragon Ball hay muchas referencias de las peleas de Dragon Ball en otros personajes de otras series como Naruto como series donde hay rivalidades tan fuertes como la de Goku y Vegeta incluso en Megiro Academia en Megiro Academia está esta cosa del crecimiento entre rivales todo eso hizo escuela a Dragon Ball y queda y va a seguir quedando y se va a seguir retomando como un ciclo gigantesco después salió la animación de Dragon Ball Kai que trató de resumir Dragon Ball Z en menos episodios sin Dragon Ball como la inicial todo Dragon Ball Z pero acá en Argentina acá en Latinoamérica tuvo algunos problemas por el tema del doblaje porque el guión fue cambiado por era el guión de Estados Unidos y ustedes recuerden que de Estados Unidos los guiones cambian con diálogos localizados tipo como eso es pan comido o esa torta se corta sola diálogos que son muy muy yankelizados hicieron que Dragon Ball Kai que tuviese mejor calidad y menos episodios no estuviese a la par de lo que era Dragon Ball Z normal y aún así y aún así queda Dragon Ball el universo de los juegos de Dragon Ball Heroes las cartas de Dragon Ball el manga de Dragon Ball Heroes el manga de Dragon Ball Super el manga esto es algo loco en China se hizo un manga para continuar Dragon Ball antes de Super con varios tomos con sus propias historias en Taiwán pasó lo mismo así como en México se había continuado el Spider-Man clásico cuando éste había muerto en su momento con historias inéditas en China y en Taiwán pasó lo mismo se publicaron en físico y nacieron de internet un montón de continuaciones de Dragon Ball del universo de Dragon Ball entre fusiones viajes en el tiempo todo de todo hubo incluso está el meme de Dragon Ball AF de un fanart que en su momento picanteó a todos como para que quisiéramos que hayan más transformaciones de Goku y esto es algo que vos de vos el que me estás escuchando ahora mismo vas a poder hablarlo con alguien de tu par vas a poder hablarlo con alguien más grande que vos que lo haya vivido vas a poder hablarlo con los más chicos cuando veas que tengas un fanático de Naruto le vas a decir conoces a Dragon Ball claro que sí papá porque está esa pica esa pelea entre quién es mejor quién estuvo antes todo eso porque está ligado porque está ligado directamente una serie a la otra y eso es universal y eso es poderoso y eso es armonía total entre los fanáticos que algunos serán más fanáticos de Vegetta otros se quieren comer el pan dulce otro es el de Lonch otro es el de Bulma otro es el de la novia de Krillin que es el que más ganó en toda la serie pero es un idioma común entre todos los fanáticos del anime Kira Toriyama logró eso y de la forma más humilde más trabajador y más feliz con que pueda haberlo visto podamos haber visto el mundo del manga lo hizo después tiene otras series como Sanlan hizo Jaco el patrullero galáctico ahí para mezclarlo dentro del universo de Dragon Ball Nekomajin Z también para parodear un poco y meterse dentro del universo pero de alguna forma que rompa la cuarta pared pero sus hijos son Arale y Goku y creo que son los hijos de todo el mundo al día de hoy somos R100 esperamos que esto te haya entretenido te haya hecho pasar el rato te haya informado te haya hecho recordar algunos buenos momentos y nos vemos en las próximas ocasiones que no no siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y a Kira Toriyama lo vas a tener en la memoria siempre pero siempre siempre ¡Gracias!